Buenas tardes a todos y también a los que nos estén viendo, nos vean por streaming o por YouTube. Y bueno, en primer lugar, pues felicitaros el año 2018, no diré cómo hago un presidente de 2016, que se haya hasta olvidado. Bueno, pues eso, feliz año 2018 y recordaros antes de empezar con la charla de hoy, bueno, con la mesa redonda de hoy, un par de cosas, sabéis, ya lo he anunciado en alguna sesión anterior, que a partir de la semana que viene se va a celebrar un curso de formación de profesorado organizado por el CETIF Este de Madrid, en Alcalá de Henares, sobre, bueno, nuevas herramientas para la enseñanza de la química. Y también ya os anuncié anteriormente en alguna sesión que en julio de este año, pues vamos a celebrar, me parece que ya es la séptima edición de la escuela de verano sobre historia de la ciencia que organiza la Universidad de La Rioja. Ya tenemos un primer volador de programa, pero vamos, en las próximas semanas ya se va a definir y como ya dije en su momento, pues es una reunión muy aconsejable por el buen ambiente que hay, porque uno de los días visitamos una bodega y lo pasamos muy bien allí entre los viñedos de La Rioja. Ya sabéis, los que seáis de la Ribera del Duero, que estamos también abiertos a que organizéis algo similar por vuestras tierras o con todas las zonas vitivinícolas que hay en España, por cualquiera nos viene bien. Bueno, hoy es la única mesa redonda que tenemos en el curso y ya es quizás tradicional que hagamos una mesa redonda sobre enseñanza de las ciencias en general, sobre la química en particular y también sabéis, los que ya sois veteranos en el curso, que también procuro que haya algún cambio, ¿no? Bueno, acabo de hablar de tu tierra y por supuesto bien. ¿Y has hablado bien? Hombre, por supuesto, anunciando el curso que te esperamos ver allí. Bueno, tenemos una riojana de pro entre nosotros, ¿no? Bueno, pues como os decía, siempre, todos los años me gusta tratar el tema en formato mesa redonda para que haya discusión, aquí siempre hay discusión en las sesiones, ¿no? Pero bueno, quizás podemos ver varios aspectos de la enseñanza de las ciencias y así este año, también un poco en relación con una cierta renovación respecto a años anteriores, pues vamos a tratar tres temas, uno que puede ser experimentos, talleres, actividades, digamos prácticas, que nos va a hacer una pequeña presentación Josefina Perles, y luego la presentaré, aunque sabéis que no suelo contar mucho sobre el currículum de los invitados, de los ponentes, porque lo tenéis en la página web. Bueno, un segundo aspecto es lo que son los concursos de química, los concursos científicos. En química prácticamente nos podemos limitar a las olimpiadas, aunque nuestro ponente Antonio Sánchez nos va a contar algunos otros concursos que hay para jóvenes estudiantes. Y en tercer lugar, una faceta que creemos que es muy importante, que es la divulgación científica, es decir, esa divulgación, esa ciencia que llega a todo el mundo, y como a nosotros nos gusta decir, si no eres capaz de explicarle a tu tía o abuela lo que has hecho en el laboratorio, cómo vas a entenderlo tú mismo, ¿no? Más o menos. Bueno, pues aquí tenemos ya quizás un clásico de este curso, que es muy amigo y además yo creo que, ¿quién mejor que él para explicarnos estas cosas? Enrique Royuela. Bueno, paso a presentaros a Josefina, que va a ser la primera que va a intervenir. Es, ¿no? Desde esta semana más o menos, profesora en la Universidad Autónoma, en el Departamento de Química y Inorgánica. Pero yo sobre todo a Josefina la conozco por su mucha implicación en tareas de divulgación. Especialmente, yo las llamaría más bien tareas de educación, principalmente enfocadas a los más jóvenes, porque está metida en muchos proyectos. Yo creo que es una de estas personas que a todo lo que le ofrecen en plan divulgación, educación, dice que sí, pero sobre todo está muy implicada en las prácticas o en talleres, o en experiencias, experimentos que tienen que ver con la cristalografía. Pero hace otras cosas, ¿eh? Y a lo mejor ahora también os va a contar un poquito de las cosas que hace. Pero, bueno, porque realmente ella es investigadora. Porque todo lo de investigación, yo creo que uno, desde que nace hasta que se muere, es investigador. Y ella es investigadora y responsable del servicio de cristalografía, de rayos X, de monocristal, en el SIDI de la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, el SIDI es el Servicio Interdepartamental de Apoyo a la Investigación y es la responsable de este servicio, pero que también es investigación. Ya hemos mencionado aquí algunas veces que lo importante es que es la cristalografía. En su faceta de investigación, porque yo creo que es una herramienta fundamental para entender propiedades de las sustancias químicas, ya sea en biología, ya sea en materiales, ya sea en química. Y, por otro lado, es una actividad que es muy agradecida desde el punto de vista docente, porque con muy poco material, con muy poco dinero, pero eso sí, con dedicación, con tiempo y dedicación, pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Y yo creo que José Fina, en ese aspecto, es una maestra que nos va a explicar muy bien todo lo que se puede hacer en cristalografía. Nuestro segundo ponente va a ser Antonio Sánchez, Arroyo. Bueno, tengo que decir que yo conocí a Antonio hace unos años, nos conocíamos, pero no nos habíamos tratado. Y unos años después, pues resulta que cuando yo empecé a colaborar con las Olimpiadas de Química, por mi puesto en la Asociación de Químicos de Madrid, pues Antonio fue una de las personas que rápidamente me echó una mano. De hecho, ya venía colaborando con la organización de la Olimpiada Local de Química. Y bueno, yo, de Antonio, lo primero que tengo que decir es que tengo que estar muy agradecido, porque también siempre que le he pedido alguna ayuda, siempre ha estado dispuesto a dármela. Entonces, Antonio, tengo que decirlo, aunque a lo mejor él se pone un poco rojo, porque es un poco así, un poco modesto, pero Antonio es uno de los estudiantes más brillantes que han pasado por la Facultad de Química de la Universidad Complutense, pues yo diría los últimos 20 o 25 años. Y bueno, fruto de esa habilidad antes, es un expediente académico muy importante, premio nacional de, suponemos, porque aún no lo han resuelto, pero vamos, el mejor expediente de la Complutense sin duda, premio extraordinario de licenciatura, pero también va a ser seguramente premio nacional de licenciatura en química. Está haciendo actualmente la tesis, dirigida por un profesor de la Complutense, David García Fresnadillo, dentro del grupo de Nazario Martín, al que todos conocéis. Pero yo, sobre todo, quiero, está hoy aquí Antonio, para contarnos sus experiencias como participante primero y luego como organizador de concursos científicos, especialmente, vuelvo a repetir, de las Olimpiadas de Química, ¿no? Porque Antonio fue olímpico allá por el año 2008 y luego se ha estado implicando, pues en todo lo que es la organización y también se ha implicado, pues por ejemplo, en la formación de los jóvenes de los que clasificamos en Madrid y, bueno, por supuesto, luego Madrid saca muy buenos resultados en la fase nacional, ¿no? Y ya tercer ponente va a ser Enrique Rojuela, que es biólogo, vamos a disculparles, pero a pesar de ser biólogo es también muy buena gente, y también es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con todo y con todos lo que tengan que ver con el mundo de la divulgación y de la educación, ¿no? Él hizo una carrera investigadora como biólogo, como virólogo más bien, y después de darse cuenta de que, bueno, la situación para los jóvenes en España, y por desgracia tengo que decirlo, es difícil, pues decidió emprender una aventura en divulgación. Y esto hará como siete años y pico que yo recibo un mensaje de alguien que me lo enviaba desde el Instituto de Salud Carlos III, estimado doctor Herradón, patatín patatán, es que estoy montando una especie de Facebook, plataforma de científicos, divulgadores, y me gustaría contar con usted y tal y cual. Y yo pensé en ese momento, bah, este es un tipo que está a punto de jubilarse, que no tiene una actividad de la que emplear su tiempo, iba a montar esta historia. Pero ellos también saben lo que me conocí, que yo casi siempre digo que sí a todo, y le dije que sí. Y la verdad es que me alegro de haberle dicho que sí, porque luego me di cuenta de que no era esa persona por la edad que yo imaginaba, y después de siete o ocho años podemos decir que además de colaborar somos amigos, ¿no? Bueno, pues lo que fue primero aquella plataforma que se llamó HOF, Journal of Pilsynapsis, se convirtió en Principia. Y Principia es ahora mismo una plataforma web de divulgación científica, pero también es una revista. Y yo creo que los que conocéis Principia sabéis el valor que tiene Principia. Bueno, el año pasado hicimos una mesa redonda sobre ciencia, arte, humanidades y una única cultura. Y entonces también Quique participó desde esa pacienta. Yo creo que si en este país hay algo que represente como nada y como nadie lo que es eso de la única cultura, de que no hay que distinguir entre ciencias, artes y humanidades, eso es Principia. Y bueno, luego Quique nos va a contar también algunas cosas de Principia y algunas cosillas más. Bueno, ya les doy la palabra primero a José Espina, que nos van a dar un poco lo importante que son los talleres y especialmente con cristalizaciones de la escuela. Gracias. Gracias. Bueno, pues después de esta presentación que me ha hecho Bernardo, que parece... Perdón, un momento. Si os parece mejor, como es un formato de mesa redonda, lo que podemos hacer es dejar todas las preguntas y comentarios para el final. Aunque si hay alguna cosa que os queda y una duda, ya sabéis que aquí en cualquier momento se puede interrumpir a cualquiera que esté hablando. Bueno, pues eso, a darle las gracias por la presentación que me ha hecho, que parece que soy aquí una rockstar de la ciencia. Yo os voy a hablar de los talleres que hago y de las actividades de divulgación que hago en torno a la cristalografía. Y es que yo tengo mucha suerte, porque trabajo en un tema que es muy bonito y muy fácil de divulgar, que son los cristales. O sea, ¿quién no ha admirado alguna vez un cristal en un museo de geología? O cuando vamos a las ferias de artesanía, cuando tienen un anillo de amatista o una geoda. ¿Quién no se ha quedado? O cuando eres niño y vas por el campo y ves una piedra que brilla. Yo que vivo en la zona de Rivas, que hay muchos cristales de yeso. Pues cuando ves que da el sol en la ladera de una montaña y brillan los cristalitos de yeso. La cristalografía es muy, muy didáctica. Entonces, siempre es más fácil, yo creo, entusiasmar a la gente con algo que entra por los ojos y que es más bello. Pero, que es un poco la frontera también que decía antes Bernardo, que a veces parece que ponemos ahí una línea entre ciencias, letras, arte y cosas que no son tan artísticas. Pues los cristales están ahí, están en esa frontera. Entonces, esto por ejemplo es una foto del Museo de Geología aquí en Río Rosas, que si no lo conocéis os recomiendo que vayáis porque es precioso tanto el museo como el contenido. Y bueno, pues eso, para que veáis que los cristales son francamente bonitos. No solo son bonitos, es que tengo doble suerte, porque podría ser que yo trabajara en algo que es muy bello, que es muy fácil de entrar por los ojos, pero que tampoco científicamente fuera muy importante. Con lo cual, a la hora de convencer a la gente cuando hago divulgación de que lo que yo trabajo es importante para la sociedad, pues lo tendría un poco crudo, porque podría decir las joyas son muy bonitas. Regaladle un anillo de diamantes a vuestros novios, novias que os querrán mucho para toda la vida, pero es que no podría decir más. Y sin embargo es que los cristales están en todas partes. Utilizo mucho esta transparencia que es de una calle en Burdeos, una vez que estaba de vacaciones allí, para haceros una pregunta. ¿Veis cristales aquí en esta transparencia o cosas que pudieran tener cristales? Sí. No voy a preguntar porque tampoco tengo mucho tiempo, pero os voy a decir algunos. Ahora los que habéis visto cristales, a ver si digo el vuestro y si no, pues luego lo decís vosotros. Por ejemplo, aquí en esta terraza que hay azúcar y sal, estos son cristales, dentro de vuestros cuerpos, los huesos, los dientes, el otolito, son también cristales, son biominerales, minerales que se producen en los organismos vivos. Si tenéis mala pata, se os pueden producir otros minerales un poco menos deseados, como los cálculos de riñón o cálculos biliares. Por ejemplo, en este reloj habrá a lo mejor un cuarzo, que es un cristal piezoeléctrico que se utiliza para muchísimas aplicaciones tecnológicas. Cualquiera de los materiales de construcción prácticamente que veis, tanto los ladrillos, que están compuestos de cristales muy pequeños de sustancias cerámicas, como los metales, los minerales naturales, como la pizarra o el mármol que se utilizan en los revestimientos, también son cristales. Los cosméticos, la sombra de ojos, por ejemplo, el brillo de la sombra de ojos viene de cristales microscópicos que están en los párpados y, por cierto, esa industria mueve muchísimo dinero porque cuando una sombra se queda bien repartida o cuando se te mete aquí en los plieguecitos del ojo, cuando cierras el ojo, depende de la calidad y de la forma de esos cristales que sean más o menos isotrópicos, que sean más o menos iguales en todas las dimensiones. El tema del chocolate también mueve muchísimo dinero y los helados también, los cristales que hay de hielo en los helados o los cristales en el chocolate. Y luego, pues materiales biocompatibles. En unas aplicaciones ya un poco más serias, pues todo lo que es tema de implantes, todo esto son materiales que son cristales, nanocristales o microcristales, que hacen compatibilidad con nuestros biominerales naturales. Y también, por supuesto, todos los dispositivos electrónicos están basados en cristales de silicio. Entonces, cualquiera que llevéis un móvil, una cámara o cualquier dispositivo electrónico, pues también lleváis un cristal de silicio en cada uno de los chips que contenga. Y luego, otro tema también importante son las baterías de litio, por ejemplo, para implantes tipo marcapaso, que tengan una carga útil buena para que no sea necesario cambiarlo cada mucho tiempo. O sea que los cristales están en todas partes y dentro de nosotros también. Como veréis, pues una vez que uno se da cuenta de que los cristales son bonitos, además son relativamente fáciles de hacer y además son importantes para la sociedad y para la ciencia, pues yo creo que ya es fácil diseñar unas actividades de divulgación que resulten interesantes. Pero para mí las actividades de divulgación tenían que tener un contenido práctico muy importante, porque que yo venga aquí y os hable de cristales, pues es interesante, es bonito, pero si hubiera traído un experimento para poder hacer cristales, ¿a qué sería muchísimo más bonito? Hoy no es viable, pero a lo mejor el año que viene lo podemos hacer. Eso es mucho más importante con niños, con personas que están en su etapa educativa. Porque los jóvenes, los niños, tienen una capacidad de aprender a través del juego, a través de lo que en inglés llaman tinkering. Entonces es cuando ellos hacen cosas por sí mismos, la capacidad didáctica de esas actividades es muchísimo mayor que si yo voy y doy una charla, que puedo ir y hacerlo, pero como actividad complementaria a una actividad práctica. Entonces las actividades de divulgación en las que me he implicado en los últimos años, pues se pueden dividir en cuatro o cinco tipos. Hago actividades en centros educativos, que pueden ser desde centros de infantil hasta centros de secundaria, obviamente adaptando las actividades porque no puedes hacer el mismo taller con alumnos de tres años que con alumnos de dieciocho. Aunque algunas de las actividades también les gustan a los de dieciocho, pero tampoco puedes meter el mismo contenido teórico, no puedes utilizar las mismas destrezas. Luego actividades en centros culturales de ocio y naturaleza, que estas tienen una peculiaridad y es que muchas veces implicamos a los padres y a los hijos. Hacemos actividades conjuntas en las que vienen pareja, padre e hijo, luego los divido, porque que trabajen el padre y el hijo a la vez a veces es muy difícil. Entonces por un lado trabajan los padres y por otro trabajan los hijos, pero funcionan también muy bien. También el concurso de cristalización en la escuela, que luego os contaré un poco más en detalle, que es un concurso para secundaria, para centros de secundaria. Y luego también hacemos participación en eventos, como puede ser la Olimpiada Geológica, y porque no nos han invitado todavía la química, que si no también iremos. O Natura, que es una exposición de minerales que hay en Madrid. Y también hago actividades en universidades y organismos de investigación. Estas actividades ya están un poco más en duda que sean divulgativas, porque antes hablaba con Antonio que para los investigadores divulgar es algo que forma, más que divulgar, diseminar nuestros resultados es algo que forma parte de nuestra actividad, porque la ciencia tiene que comunicarse para que no hagas tú otra cosa que ya está haciendo otra persona o que ya ha hecho otra persona. Pero aún así, incluso para público un poco más especializado, se pueden hacer actividades divulgativas. He traído, por ejemplo, luego si queréis los veis, unos calendarios que hacemos, que esto es para cristalógrafos, como quien dice, que es la parte artística de la cristalografía. Entonces son estructuras reales de sustancias que pueden ser sustancias nuevas que una persona ha descubierto o de bases de datos. Esto, por ejemplo, es una proteína de una base de datos. Y entonces esto, ellos hacen una interpretación artística, le ponen un texto divulgativo y un título bonito. Y entonces hay un concurso que Bernardo, de hecho, fue jurado en la pasada edición. Y esto sirve también un poco para que los científicos se diviertan y hagan cosas un poco fuera de lo que es su actividad habitual. Pues los experimentos de cristalización que diseñé para este tipo de actividades tenían que tener varias características. Que fueran espectaculares, que las sustancias fueran lo más inocuas posibles, porque hay que pensar también luego en los residuos. Y sobre todo que si estás trabajando con niños, los niños, pues son niños. Y lo mismo te cogen un poquito de lo que estás disolviendo y se lo llevan a la boca porque son curiosos. Y hay que tener cuidado con que lo que se esté llevando a la boca no les vaya a llevar a urgencias. Tenían que ser económicos porque el tema de la financiación, aunque de momento hemos tenido suerte y nos financia tanto la Real Sociedad como la FECID, como otros organismos, pues tampoco tenemos una financiación muy grande. Tenían que ser adaptables porque lo mismo tienes que hacerlo en un aula, que puedes hacerlo a veces en un laboratorio. O lo tienes que hacer en un stand, por ejemplo, en la Olimpiada Geológica. Pues nos dieron ahí una mesa y un enchufe y haz los experimentos. Y yo quería también que el trabajo fuera por parejas o en grupo, para que aprendieran un poco a trabajar en grupo. Y sobre todo que salgan bien siempre. O sea, esto es un tema que cuando trabajas sobre todo con niños, los niños tienen una tolerancia a la frustración bastante baja. Entonces si tú dices, ah, la ciencia es una cosa súper divertida, vamos a hacer un experimento muy chulo y no sale, probablemente a ese chaval ya la has perdido, porque no te va a dar una segunda oportunidad. Entonces, bueno, os he traído aquí cinco ejemplos de experimentos que hacemos muy a menudo y que salen muy bonitos. La cristalización del hidrógeno fosfato amónico, que es una cristalización que se disuelve y luego se deja evaporar o se deja enfriar lentamente. Los cristales de bórax sobre limpia pipas, que este también es muy espectacular y fácil de hacer. La cristalización instantánea de acetato de sodio tridratado, que es muy espectacular y encima desprende calor, con lo cual es un experimento que puede servir para explicar muchas cosas. Y este que es los arbolitos que se llevan solos, que es un experimento que diseñé especial para niños muy pequeños, porque es muy rápido y ellos pueden también hacer sus cositas. Entonces, no es que tú lo hagas por ellos, sino que ellos hacen su parte y luego decoran el suelo del bosque y tú haces la parte un poco más complicada, que es la disolución caliente, etc. Y pintar con cristales, que básicamente es también una disolución de ADP, pero que los cristales que salen son más pequeñitos. Aquí en la transparencia no se aprecia, pero esto tiene ahí sus brillitos, que parece que le has dado con purpurina. Entonces, estos experimentos los hacemos en colegios. Este, por ejemplo, es un colegio de Colmenar Viejo, donde hicimos unos experimentos en 2014, en el Año Internacional de la Química. Y ahí nos dimos cuenta también de que estos experimentos tienen una capacidad de motivar alumnos que habitualmente no... O sea, tienen problemas de motivación o de atención. Porque este chaval, por ejemplo, que veis aquí, que ahora ya será bastante más mayor, este chaval tenía muchos problemas de atención en clase, bueno, pues estaba que no perdía ripio de lo que pasaba. De hecho, si lo veis, está aquí un poco ahí entre los demás mirando el experimento, porque se motivaba mucho más fácilmente que con actividades habituales del aula. Os voy a contar algunos ejemplos de, por ejemplo, lo que ocurrió en el Colegio México. El año 2014 fue el Año Internacional de la Cristalografía. El Colegio México está aquí en Ciudad Lineal. Y ellos nos pidieron asesoramiento al Grupo Nano Madrid, que es una de las plataformas en las que estoy integrada, para actividades en torno al Año Internacional de la Cristalografía. Pero es que además de las actividades que nosotros les propusimos, ellos hicieron esto, por ejemplo, son sólidos, platónicos, bueno, hay alguno que no, con cartulina. Y también, pues por supuesto, hicimos experimentos, hicimos el de los arbolitos que se nievan solos. Aquí se implicó todo el colegio, desde los de primero de infantil hasta los del último curso de primaria. Y bueno, pues hicimos, por ejemplo, cristalización con diferentes tamaños de ADP. Hicieron geodas en cáscaras de huevo, de cristales. Y luego hicieron una exposición, en la que participaron además los papás, los abuelos y todas las familias de los niños. Hicieron retratos de los premios Nobel, de algunos de ellos. Eligieron además paritarios, porque en la cristalografía tenemos la suerte de que tenemos relativamente bastantes mujeres, en comparación con los hombres. Entonces, estás, por ejemplo, Dorothy Hawking, que es una de las premios Nobel de química, porque no hay premio Nobel de cristalografía. Y ellos hicieron, pues, póster en torno a la vida de Dorothy, dónde vivió Dorothy, qué personajes históricos vivieron en su época, qué circunstancias históricas se dieron durante su vida. Y trabajaron durante una semana en todas las clases del colegio, en torno a actividades que tenían como tema el año internacional de la cristalografía. Claro, este proyecto, pues, tuvo una repercusión mucho más allá del propio colegio. Bueno, aparte de salir en la revista Magisterio, se llevaron el premio Enciende, a la actividad que hicieron, que luego también hicieron un vídeo, y también el premio Ciencia en Acción al colegio. Y, desde luego, pues, tuvo muchísima repercusión en los alumnos. Yo recuerdo la semana que estuve allí, que me comentaban, este colegio tiene alumnos de integración, tiene alumnos de raza gitana, por ejemplo, que a veces faltan mucho al colegio, porque tienen un cumpleaños o algo así, y de repente no van al colegio todos los de la familia. Y ese día iban hasta malitos. Les decían a sus padres, papá, dame el Dalcy, que quiero ir al colegio. Y estaban los profesores un poco alucinados. Otro proyecto también que le tengo especial cariño, que hicimos recientemente, fue el de Conciencia Inclusiva. Este proyecto fue bastante ambicioso, porque lo que hicimos aquí fue hacer un proyecto mixto de alumnos de enseñanza especial, que tenían discapacidades intelectuales, con alumnos de enseñanza homologada. Entonces intervinieron dos colegios, diseñamos unos experimentos especiales para que pudieran hacer por parejas mixtas, formamos a los profesores y a los coordinadores, incluso con formación de profesores de la Salle, del Centro de Formación de Profesores de la Salle, que eran futuros profesores, y trabajamos con los profesores de ambos centros. Luego se hicieron los experimentos por parejas mixtas, y después de estos experimentos hubo una especie de congreso, en los que los alumnos pusieron en común sus impresiones y qué es lo que habían hecho, y luego hicimos en el Museo Geominero una visita guiada con un laboratorio de reconocimiento de minerales. Intervinieron varias universidades, ambos dos colegios, también el Museo Geominero, y luego tuvimos también financiación de la Real Sociedad Española de Química. Os pongo algunas fotos, por ejemplo, del curso de formación que dimos allí en la Salle, esto es del Colegio Estudio 3, cuando ellos trabajaron con sus alumnos, incluso hicieron unos cuadernos de recetas de laboratorio adaptadas, porque muchos de estos alumnos tienen incluso problemas con la lectura, entonces lo hicieron adaptado a pictogramas, y luego las actividades que hicieron ya en las parejas mixtas, que lo hicieron en el Colegio Ramón y Cajal. Luego estas son imágenes del congreso que hicimos, de puesta en común, ellos incluso hicieron pósters allí en directo en grupos, y cada uno expresaba que era lo que más le había gustado, si alguna cosa no le había gustado, que sería mejorable, y las exponían también por parejas mixtas. Y luego el laboratorio de reconocimiento de minerales que hicimos, como complemento a la visita guiada en el Museo Geominero, que tenían unas características que ellos tenían que tocar, que intentar rayar en el mineral, eran minerales muy fácilmente diferenciables entre sí, para que ellos pudieran identificarlos fácilmente. Y aquí se integraron 110 alumnos de ambos colegios, 55 de cada, 15 alumnos de Magisterio de la Salle, 8 coordinadores, 10 profesores de Estudio 3, una profesora del Ramón y Cajal, 7 guías del Museo Geominero, en total, como veis, casi 150 personas. Aquí nos hicimos una foto todos, el día que estuvimos en el Museo Geominero, y este proyecto también obtuvo el premio Enciende en 2016. Y os voy a hablar ahora de otra actividad diferente, que bueno, aquí tenemos a Benigno, que es participante en el concurso de cristalización en la escuela, aunque se llame en la escuela, esto es para profesores de secundaria, y esto lo llevan la Universidad Complutense, la Autónoma y la de Alcalá de Henares. Esto también consta de varias fases, en estas fases, en primer lugar, hacemos una formación para los profesores de secundaria y bachillerato, porque aunque parezca increíble, después de todo lo que os he contado, de lo bonita que es la cristalografía, la cristalografía está desapareciendo por completo de los programas de estudios, a todos los niveles, primaria, secundaria y hasta a nivel universitario. Entonces, los profesores, claro, son licenciados en Biología, en Geología, en Física, en Química, incluso hemos tenido alguna vez profesores de FP, pero es que no tienen por qué saber nada de cristales. Entonces, nosotros, primero, hacemos un par de tardes, que sean compatibles con su horario, hacemos un par de tardes, en las cuales les damos tanto formación teórica como formación práctica, hacemos laboratorio allí con ellos, para que pierdan también el miedo, porque algunos de ellos, pues pueden no haber entrado en un laboratorio de cristalización en su vida. Y les damos algo de material también para que vayan empezando, entonces, primero eso, hacemos a principio de curso, como en noviembre o diciembre, hacemos el curso de formación de profesores, y a final de curso, en mayo, es la final, con los representantes de todos los centros. Este concurso, de momento, pues nos va muy bien, aunque estamos un poco preocupados, porque comparados con otras comunidades autónomas donde se celebra este concurso, tenemos poca repercusión, y no sabemos si es porque tenemos problema de llegar a los profesores de los centros, o porque en Madrid hay muchas actividades y no nos da tiempo a hacer todo lo que queremos. Pero bueno, esperamos, también es verdad que somos pocos los coordinadores, y si de repente se apuntaran 200 colegios, no sé qué íbamos a hacer. Pero bueno, si conocéis a algún profesor, o sois vosotros profesores y estáis interesados, luego os dejaré la dirección a la que os podéis dirigir, y lo bueno que tiene este concurso es que nosotros formamos a los profesores, pero los profesores llegan a muchísimos más alumnos, frente a si voy yo a un colegio a hacer una actividad que puedo ir a pocos colegios, porque yo, claro, también tengo mi trabajo. Y el año pasado, por ejemplo, fueron 1.300 y pico, bueno, estamos siempre en torno a los 1.300, 1.400 y algo alumnos, la repercusión que este concurso tiene. Son alumnos que trabajan durante todo el curso en experimentos de cristalización, y que adquieren unas capacidades y unos conocimientos que no podéis haceros a la idea. Bernardo también ha sido jurado, en nuestra edición anterior, y el jurado muchas veces nos comenta lo impresionado que se queda. Para que os hagáis a la idea, ellos presentan en la final, cada grupo presenta un póster, que tiene un formato de póster científico, ellos también tienen cierta libertad de poder elegir su tema o su forma de colocación, y luego ellos montan un stand con sus experimentos. Aquí veis, por ejemplo, cuatro tipos de stand diferentes, estos los centraron el año pasado en hacer como si fueran menús, de hecho se llamaba el póster menú dos cristales, así con menú dos, como hacen ellos de combinar letras y números. Este, por ejemplo, era de los biominerales, y entonces tenían aquí unos dientes, que no sé si se aprecia bien, tenían también una especie de rótula o de hueso articulado, estos eran con obras de arte, estos eran de Van Gogh, pues eso, los colores de las obras de arte, estos eran un poco un tema marino, entonces cada centro o cada grupo de alumnos elige su tema y ellos presentan, estos vinieron hasta con un delantal, y repartían una especie de menú que era el póster así dobladito en dos. Entonces ellos tienen cierta libertad para hacerlo, pero también se les examina sus conocimientos, o sea, el jurado les pregunta, tienen que hacer un cuaderno de laboratorio que tienen que llevar, si os fijáis aquí se ve el cuaderno de laboratorio, y tiene también un fuerte contenido teórico, o sea, no es solamente hacer cristales bonitos de colores. La final, el año pasado fue en el Caixa Forum, y el año anterior también, veis aquí el auditorio, hay también una conferencia de un cristalógrafo, y luego pues estos son jóvenes estudiantes de las universidades que vienen a ayudarnos en la organización, que eso también fomenta que ellos les pique el gusanillo de la divulgación, y probablemente estos chavales, cuando ya sean químicos o físicos o lo que sea, seguirán divulgando, y aquí pues tenemos una foto, por ejemplo, del grupo ganador del año pasado. Bueno, y ahora viene el meollo de la cuestión. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sirve para algo? ¿O esto es simplemente jugar? Pues, claro, yo qué os voy a decir. Supongo que ya os imaginaréis un poco que yo creo que sí que sirve. ¿Para qué sirve? Pues en primer lugar, sirve para que los chicos, o bueno, o el público en general, porque muchas veces también participamos en la noche de los investigadores, en la semana de la ciencia, para que tengan un conocimiento de la ciencia más en directo, para que conozcan cómo son los científicos, de carne y hueso, que somos personas normales, que qué es lo que hacemos, porque lo que hacemos es bueno para la sociedad, es bueno para ellos, porque si un día tienen que reemplazarles la rodilla, a lo mejor la investigación que está haciendo un cristalógrafo en materiales biocompatibles, les va a mejorar su calidad de vida. Ese tipo de cosas. También es un aprendizaje experimental, lo que os comentaba antes, que el aprendizaje a través de lo que uno hace, es mucho más efectivo que de lo que a uno le cuentan o de lo que uno lee en un libro. La estimulación de la curiosidad. Esto en los niños me parece un tema fundamental. Hacerlos curiosos, hacerlos que se pregunten, que te pregunten cosas difíciles, porque luego eso también los va a hacer adultos que tienen más capacidad de discernimiento, que cuando les cuentan algo dicen, a ver, espera, ¿y esto por qué? Y van a ir a una fuente a buscar si eso es verdad y no se van a quedar con la opinión del youtuber de turno. Les ayuda también a trabajar en equipo, a salir un poco de su burbuja, de su mundo y trabajar con los demás e intercambiar experiencias. Y luego también hacer un trabajo científico, o sea, aprender cómo trabajamos los científicos, que las cosas se tienen que apuntar, que las cosas tienen que ser reproducibles, que las cosas tienen que ser explicables, que no hay magia, que lo que hay es ciencia. Todo esto está muy bien, pero seguramente que si os lo enseño en fotos pues es mucho más interesante, porque veis aquí la alegría de hacer un experimento por ti mismo, la sorpresa de un experimento que hace humo y cambia de color, el trabajo en equipo, el estar haciendo algo entre dos o el ser capaz tú de rellenar tu cuaderno de laboratorio y de contestar las preguntas que te estoy haciendo. Pero no solo los peques, esta es una madre de los talleres que os digo que hacemos con madres e hijos que se lo está pasando aquí también, pipa. Pero haya también otra faceta. Esto en el fondo os debo confesar que yo hago divulgación por egoísmo puro y duro. Porque cuando hacemos divulgación nos lo pasamos genial nosotros. Porque tenemos la oportunidad de hacer cosas que habitualmente no haríamos en nuestro laboratorio. Porque estamos con chavales que tienen un entusiasmo, que te dicen pero esa bata es tuya porque lleva tu nombre como si fuera un traje de astronauta. O yo qué sé, qué suerte tienes que trabajas en esto. Yo quiero trabajar en lo que tú. Y luego de mayores harán lo que quieran. O serán científicos, o serán abogados, o serán lo que sea. A lo mejor son incluso el que me va a dar la financiación para mi proyecto dentro de 20 años. Nunca sabes, pero yo creo que sí que tiene todo esto un efecto en la sociedad. Primero, a pequeña escala, pero a lo mejor también a gran escala. Y ya por último, quería aprovechar la última transparencia para dar las gracias porque todo esto no lo puede hacer uno solo. Entonces quería, hay mucha gente a la que le tendría que dar las gracias, pero quería destacar a algunos de mis colaboradores, por ejemplo, Sol López Andrés y Victoria López Acevedo, que son del concurso de cristalización en la Escuela de Madrid, que son las que llevan muchas veces el peso mayor de toda la organización. A Juan Manuel García Ruiz, como no, porque es el que empezó con el concurso de cristalización en la Escuela en Andalucía y uno de los mayores divulgadores de cristalografía en España. A Pilar Amo y Ana María López, que son compañeras también en el proyecto de divulgación de Nano Madrid. A Santi Herrero, que aparte de amigo es también compañero en Conciencia Inclusiva y en Nano Madrid. Y por último, a mi compañero de vida, Alberto. Porque aparte de aguantarme mis rollos de espera que te voy a contar lo que he hecho para la presentación, me he echado una mano a trasladar las cosas en el coche a lo que haga falta. Entonces también a él le tengo que dar las gracias. Y os dejo aquí por último, como esta presentación luego se va a colgar, os dejo la página web de Nano Madrid por si os interesa o queréis hacer algún tipo de actividad. Por supuesto, todas estas actividades son gratuitas y en la medida de lo que podemos. Porque todos los que participamos en estas plataformas tenemos también nuestro trabajo a tiempo completo, con lo cual, pues muchas veces tampoco podemos hacer todo lo que querríamos. y luego el correo del concurso de cristalización en la Escuela de Madrid y que tenemos una página en Facebook por si queréis ver imágenes o los vídeos del año pasado. Y con eso ya acabo. Gracias. Gracias. Aplausos. Científicos, sobre todo como una herramienta motivadora, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos y me sumo a la felicitación del año nuevo que ha hecho Bernardo y lógicamente quisiera empezar agradeciendo a Bernardo la amable presentación que ha hecho y sobre todo la oportunidad que me da de estar hoy aquí y la confianza en que pueda dar esta charla que se va a centrar sobre todo en el uso de concursos para fomentar la enseñanza de las ciencias y dentro de esos concursos centrarme sobre todo en el uso de las Olimpiadas de Química. Para ello la presentación la he organizado un poco del siguiente modo. Presentaré en primer lugar qué son las Olimpiadas de Química, cuáles son las características de las fases y la estructura que cada una de ellas presenta, qué recursos existen para que los profesores y los estudiantes puedan prepararse su participación en las Olimpiadas de Química. Mencionaré la información más importante respecto a las Olimpiadas de este año 2018 y sobre todo ya desde un punto de vista más personal, pues aquellos aspectos que considero que son más importantes y que presentan las Olimpiadas para fomentar la enseñanza de la química y finalmente otros concursos de una forma más breve que pueden cumplir también con esta función. Si quisiéramos hacer un paralelismo con las disciplinas que hay en las Olimpiadas Deportivas, a la Olimpiada de Química posiblemente, como tantas otras cosas en la vida, habría que compararlas con una carrera de obstáculos. En este caso, los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes son las distintas fases en las que se organizan las Olimpiadas. En España, en un primer lugar, hay una fase local que tiene lugar a nivel provincial o autonómico y al que se suelen presentar estudiantes de segundo de bachillerato. De forma excepcional, también se pueden presentar estudiantes de primero que tengan un nivel elevadísimo, pero lo normal son estudiantes de segundo de bachillerato. De esta fase local, cada comunidad autónoma escoge a los estudiantes mejor clasificados para que representen a la comunidad en la siguiente fase, que es la fase nacional. Generalmente, se suelen enviar entre uno y tres estudiantes por cada una de las universidades públicas que hay localizadas en cada comunidad autónoma. De la fase nacional, se suelen escoger a los cuatro mejores clasificados para que representen a España en el último obstáculo, en la última fase, que son la fase internacional e iberoamericana. A continuación, me centraré sobre todo en la fase local, que es, por otro lado, en la que un mayor número de estudiantes se puede presentar y que, por lo tanto, más impacto puede tener en la enseñanza de la química. Como tiene lugar a nivel autonómico, en la estructura del examen hay bastante variedad. Más o menos, existe para cada una de las comunidades autónomas un consenso en realizar una prueba tipo test y un examen de problemas. En la prueba tipo test, pues hay número variable de cuestiones, dependiendo de la comunidad. Generalmente, cada una de estas cuestiones suele tener cuatro opciones, de la que solamente una es correcta. Si se responde correctamente, suma un punto. Si no se responde, pues ni suma ni resta. Y si se responde incorrectamente, resta una pequeña parte de la calificación. Y luego, respecto a la prueba de problemas, pues suelen ser enunciados un poco más extensos que los de tipo test y con unos cálculos también más largos. Problemas que más o menos se parecen a los que luego están en las pruebas de acceso a la universidad. Si existe diversidad en cuanto a la estructura de la prueba de la fase local, también hay cierta diversidad en cuanto al temario que se pregunta en esta fase local. No todas las comunidades autónomas tienen publicados los temarios que se preguntan en las fases locales. Aquí muestro, por ejemplo, uno que se está publicado, que es la de la Olimpiada local que se va a celebrar este año en Asturias. Y los principales puntos de los que consta dicho temario. No obstante, he puesto los siguientes enlaces que se podrán consultar en la presentación que se suba en la página web del curso para poder comprobar los distintos puntos que aparecen en cada una de estas comunidades autónomas. No obstante, hay que especificar que las Olimpiadas locales se suelen realizar en torno al mes de marzo. Por lo tanto, no se ha podido impartir todo el temario típico de segundo de bachillerato. Y por otro lado, está la realidad de que los profesores pueden empezar el temario por aquel punto que consideren más oportuno. Ante esta diversidad, pues hay comunidades como por ejemplo la de Madrid que digamos oficialmente dicen que el temario que se pregunta es todo el de la química de segundo y primero de bachillerato. Vamos para contemplar todas estas posibilidades. A continuación voy a mostrar los enunciados típicos que se ponen en las preguntas o en la parte de examen tipo test. Y para mostrarlo he traído algunos ejemplos de la Olimpiada local de Madrid de los últimos tres años. Los enunciados que se suelen poner tratan de cumplir varios objetivos. El primero de ellos, uno en el que se ha estado trabajando bastante en los últimos años, es intentar mostrar la química contextualizada. En el sentido de mostrar la química aplicada o mostrar la química en la vida cotidiana, en la vida real, en el mundo de la investigación. Por ejemplo, se podría haber preguntado solamente cuál es el número de neutrones que hay en el isótopo de carbono 13. Pero fijémonos cómo en el enunciado aprovechamos para hablar que el isótopo de carbono 13 se usa en una técnica llamada resonancia magnética nuclear para determinar la estructura de compuestos orgánicos. Es decir, que los estudiantes vean que un concepto tan teórico luego sí tiene su aplicación, en este caso, en el mundo de la investigación. He de decir que entre paréntesis y en destacado en color rojo están los porcentajes de los estudiantes que seleccionaron cada una de las posibles opciones. Por ejemplo, también podríamos haber preguntado simplemente cuál es el nombre que tiene la isomería cis-trans, la isomería geométrica. Pero aprovechamos el enunciado para ejemplificarlo con la molécula de cis- y trans-retinal, que son una molécula que con la luz que llega al ojo, el proceso de isomerización está relacionado con el mecanismo de visión. Es decir, química aplicada al mundo real, a la vida cotidiana. No obstante, también hay enunciados que son más teóricos, más formales, más típicos y que sobre todo tratan de cumplir el objetivo de detectar a aquellos estudiantes que tienen los conceptos mejor asentados. Por ejemplo, una pregunta típica, ¿cuál es el pH de una disolución de ácido clorhídrico 10 a la menos 8 molar? Pues hay un porcentaje, bueno, de un 25% que directamente se van a una disolución básica, a pesar de que es un ácido. Pero fijémonos como cuando esto se pregunta simplemente desde un punto de vista teórico, que hay que tener en cuenta la autoionización del agua, pues bueno, el resultado no es del todo malo. Pero cuando esto mismo se pregunta e implica realizar cálculos, los resultados son bastante peores. En este caso, pues habíamos considerado la formación de hidróxido sódico por reacción de sodio con agua, en un volumen de reacción enorme para que al final la concentración fuera muy baja. Y fijémonos como también un 30% de estudiantes, la mayoría, selecciona una opción que conduce a un pH ácido, a pesar de utilizar una disolución muy diluida de una base. Hay que especificar también que en estos enunciados, en ocasiones se preguntan conceptos que no necesariamente, no son la mayoría, pero no necesariamente forman parte del temario de química de bachillerato. Tal es, por ejemplo, el concepto de paramagnetismo o de diamagnetismo, aprovechando la configuración electrónica del litio, que tiene un electrón desapareado. Posiblemente la mayoría de los estudiantes no saben lo que es el paramagnetismo, el diamagnetismo. Algunos posiblemente lo hayan estudiado, pero no recuerden cuando una sustancia era paramagnética y diamagnética. Y fijémonos que muy posiblemente esto es lo que está ocurriendo, porque prácticamente el mismo porcentaje de estudiantes selecciona una u otra opción. Y sobre todo este tipo de enunciados cumplen el objetivo, tratan de cumplir el objetivo, en este caso de detectar a los estudiantes que digamos tienen un nivel muy por encima de la media. Pero como es, los enunciados comentaba anteriormente, tratan de detectar si los conceptos están bien asentados, en ocasiones los resultados son bastante curiosos. Y por ejemplo traigo esta cuestión, en la que se preguntaba qué ocurría al elevar la temperatura a la que se lleva una reacción química. Pues fijémonos como prácticamente un 31% de los estudiantes seleccionó esta opción que consideraba que la velocidad de reacción aumentaría si la reacción es endotérmica y disminuiría si es exotérmica. Lo que vendría a demostrar que estos estudiantes están mezclando conceptos cinéticos, termodinámicos, ideas que aparecen en el tema de equilibrio o el principio de Le Chatelier. Estas son digamos las principales características del examen tipo test. Este examen tipo test también está presente en la fase nacional, prácticamente con las mismas características. Pero la fase nacional además digamos se caracteriza sobre todo por un examen de problemas y no de cualquier tipo de problemas. La principal propiedad de los mismos lo vamos a ver en esta diapositiva que es la longitud del enunciado. No son los problemas típicos de la prueba de acceso a la universidad, son problemas con un enunciado muy largo, que tratan no sólo de ver que el estudiante sabe química, sino también que pueda tener otras habilidades como una comprensión lectora que le permita de todo este texto diferenciar cuál es la información importante de lo que es más accesorio. Son problemas además que también procuran poner a la química en contexto, mostrar a la química en la vida real o aspectos curiosos de la misma. Por ejemplo, este es un problema que se puso en la Olimpiada Nacional celebrada en Asturias en 2014, es un problema policiaco en el que se comenta que se ha producido un asesinato de una persona y es necesario saber cuáles de los sospechosos pueden ser culpables de ese asesinato. Fijémonos también como con este problema prácticamente barrimos una parte importante del temario de química, porque para saber si ha sido el sospechoso 1 pues es necesario realizar cálculos sobre equilibrios de precipitación, sobre solubilidad. Para el sospechoso número 2 es necesario realizar cálculos sobre energías, longitudes de onda de diferentes radiaciones electromagnéticas. El problema continúa. Para el sospechoso número 3 es necesario realizar cálculos sobre propiedades coligativas y finalmente el sospechoso número 4 implicaría realizar cálculos sobre la concentración de una sustancia en una muestra dada. Este tipo de problemas, como podemos ver, suelen contener bastantes apartados y esto, por experiencia, para cualquiera que en un futuro pueda tener la suerte de participar en la fase nacional, hay que decir que suelen ser apartados independientes entre sí. Es decir, que si un estudiante no es capaz de resolver el primer apartado, eso no implica que no sea capaz de resolver los siguientes. En cierto modo, lo que se busca con esto es evitar la desmotivación del estudiante que llega, lee el enunciado, llega al primer apartado y ve que aquello no sabe por dónde cogerlo. Que no se preocupe, que podrían continuar a los siguientes apartados en teoría sin ningún problema. Por experiencia también, una de las cosas más bonitas de la fase nacional es la tradición de celebrar la fase nacional en la comunidad de donde venía el último ganador de la Olimpiada Nacional del año anterior. Y eso ha permitido que desde 1996, que es de donde he dispuesto datos, la Olimpiada se haya celebrado bastante distribuida por toda España. Yo creo que esto es un aspecto bonito, que los estudiantes vayan moviéndose de un lugar a otro, que los recursos también se vayan moviendo y al fin y al cabo que todas las asociaciones, que todos los colegios de químicos de España se involucren tarde o temprano en la organización de estas fases. Y esto también, pues dado cómo está el contexto político últimamente, no es cosa menor. Si este tipo de problemas, de este tipo de enunciados son la principal característica de la fase nacional, cuando ya pasamos a la fase internacional, lo que más llama la atención es que además de un examen teórico, existe un examen práctico de laboratorio. Y esto siempre es el caballo de batalla de los representantes españoles, porque es un examen bastante exigente. Por ejemplo, se suele suponer que cualquiera que vaya allí en la parte de química orgánica debe saber poner una reacción a temperatura ambiente, a reflujo, llevar a cabo purificación o llevar a cabo filtraciones, purificaciones por recristalización, análisis por cromatografía de capa fina y en ocasiones también montajes de equipos de destilación. Hay países que a esto le dedican una preparación de incluso dos, tres años. En España con un poco de suerte si llegamos a 15 días. Pero, 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 en esta foto que tengo aquí, que es la foto de familia de la última Olimpiada Internacional celebrada en Tailandia, que además tenemos a nuestros representantes aquí en primera línea de batalla, que este año fueron Alberto, que venía de Salamanca, ganador de la Olimpiada Nacional el año pasado, Miguel, representante de Madrid, y Ezequiel de la Comunidad Valenciana. Aún así, Miguel fue capaz de obtener una medalla de bronce. Y aunque no lo hubiera obtenido, y los otros chicos, es decir, tendríamos, tenemos que estar muy orgullosos porque son unos alumnos realmente excepcionales y con unos conocimientos que simplemente nos tendríamos que quitar el sombrero ante ellos. Una vez vista más o menos las principales características de las distintas fases de las Olimpiadas, alguien que quiera presentarse, sobre todo a la primera fase, que es la fase local, ¿qué recursos podría utilizar para esa preparación? Pues he traído algunos libros que están publicados, este de Sergio Menarque, sobre todo centrado en las Olimpiadas locales de la Comunidad Valenciana, y este otro de aquí, centrado en los cuestionarios tipo test de las Olimpiadas Nacionales de Química. Pero también no podría dejar en estos enlaces que he puesto también para que se puedan consultar unos PDFs divididos en diferentes temas que Sergio Menarque se elabora con una batería inmensa de cuestiones de los tipo test y de los problemas de la fase nacional y que yo creo que es un recurso magnífico, excepcional, actualizado cada año y que cualquiera que quiera prepararse las Olimpiadas de Química debería consultar. Y si alguien quiere participar en las Olimpiadas de Química de este año, ¿cuáles son las fechas más importantes? Bueno, dentro de las locales me he centrado en Madrid y he de decir que si no hay ningún problema o cambio de última hora, pues está previsto que se realice el 2 de marzo a las 5 y media en la Facultad de Químicas de la Complutense. Respecto a la fase nacional, está prevista que se celebre entre el 4 y el 6 de mayo en Salamanca. La organizará la Universidad de Salamanca, además, por dos motivos. Uno, porque el año pasado el ganador de la Olimpiada Nacional era salmantino y además porque este año, en 2018, la Universidad de Salamanca cumple una fecha muy importante, que es su octavo centenario, lo que la convierte en la universidad en activo más antigua de España y, si no me equivoco, la tercera de Europa. Y respecto a la fase internacional, pues se celebrará entre el 19 y el 29 de julio en la República Checa y Eslovaquia. También es una fecha importante porque es la edición número 50. La primera, precisamente, se celebró en la antigua República de Checoslovaquia. Llegados a este punto, uno podría preguntarse, bueno, y todo esto de las Olimpiadas, ¿para qué puede ser útil? ¿En qué puede beneficiar a la química, en la divulgación y la enseñanza de la química? Pues para responder a esta pregunta, y aprovechando que la Olimpiada Nacional se va a celebrar en Salamanca, voy a utilizar una frase que aparece en una de las novelas ejemplares de Cervantes, en el licenciado Vidriera, y que dice lo siguiente, Salamanca que hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que la pacibilidad de su vivienda angustado. Pues haciendo un paralelismo con esta frase, yo creo que las Olimpiadas de Química deberían hacer lo mismo, hechizar la voluntad de todos aquellos que participen en ella para que al final terminen estudiando el grado en Química. A Salamanca le sobran motivos para que cualquiera que la visite quede enamorado de esa ciudad, en sus calles, en sus plazas, en sus edificios y en sus gentes. Pero la Química también tiene un montón de elementos que se pueden aprovechar para que los estudiantes se acerquen a ella y al final consigamos que terminen cursando estudios en Química. Algunas medidas que podrían utilizarse y en donde la Olimpiada puede ser útil. Por ejemplo, en la entrega de premios de la Olimpiada Local de Madrid durante los dos últimos años se han incluido actividades de divulgación que de momento son unas conferencias que tratan sobre aspectos curiosos de la Química. En 2016 la impartió Moisés Martín, que fue ganador de la Olimpiada Nacional, si no me equivoco, en 2011, y que trataba sobre la química y el color. El año pasado fue sobre la emisión de luz por parte de las moléculas, que la di yo, y en donde incluso se hicieron experimentos en vivo y en directo sobre la emisión de luz del agua tónica, de la floresteína, o se explicaron los fundamentos químicos, por ejemplo, de los fuegos artificiales. Por otro lado, debemos seguir trabajando en que las preguntas que se realizan en los exámenes, tanto tipo test como de problemas, sean contextualizadas, que muestren la aplicación de la química en el mundo real, y que en definitiva ayuden a demostrar esa frase que tanto repetimos, de que todo es química. Incluso se podría aprovechar estos exámenes para que al final de los mismos aparecieran enlaces a páginas web, a blogs, a vídeos de YouTube, en donde los estudiantes pudieran ampliar conocimientos. Tenemos que ser conscientes de que a estos concursos se presentan estudiantes con un gran interés, pues deberíamos aprovecharlo. Sin duda alguna, tampoco debemos olvidar algunas cuestiones organizativas, sobre todo sería muy idóneo que existiera una página web centralizada sobre las olimpiadas de química, que existe, pero que debería ser más activa, más dinámica, que esté continuamente ofreciendo información sobre las convocatorias a las olimpiadas locales, de la nacional, que se suban los diferentes problemas, cuestiones que se han puesto, etc. Y aunque ya sé que esto va a levantar la sonrisa irónica de alguno, no deberíamos dejar de considerar la posibilidad de incorporar una parte práctica del laboratorio en el examen. Ya sé cuál es la realidad del uso del laboratorio como recurso didáctico hoy en día en la educación secundaria, pero si algo nos permiten ver también las olimpiadas, sobre todo la fase internacional, es que España se está quedando muy atrasada en el uso del laboratorio en educación secundaria. La química es una ciencia de base teórica muy fuerte, pero no podemos olvidar también su parte experimental. ¿Es necesario realizar todo esto para atraer a la gente al grado en química? Pues algunos datos para la reflexión y sobre todo también para el debate posterior. En un proyecto de innovación educativa que se ha realizado este curso pasado en la Universidad Complutense, con una muestra de 50 estudiantes del primer curso del grado en química, se observó, fijémonos, el porcentaje que representan los estudiantes que en segundo de bachillerato estudiaron biología, que no estudiaron física y que de haber tenido otra nota hubieran estudiado otro grado diferente al de química, que prácticamente llega a esta franja amarilla a la mayoría absoluta. Y comparémoslo con el porcentaje del estudiante, digamos, ideal, que ha estudiado biología y física en segundo de bachillerato y que además quiere estudiar el grado en química. Pues con estos resultados yo creo que son muchas voluntades las que tenemos todavía que hechizar. Además, las olimpiadas yo creo que son también útiles tanto en el proceso de enseñanza como de aprendizaje de la química y son útiles tanto para el estudiante como para el profesor. Para el estudiante, digamos que podrían favorecer lo que se llama esto del aprendizaje estratégico, es decir, no solo es importante conocer química, que lo es, sino también tener esas otras habilidades como la comprensión lectora que se ejercicia con esos enunciados de los problemas o pues la picardía o esa capacidad de detectar el detalle en los enunciados de tipo test. Por supuesto, las olimpiadas en ocasiones también implican una ampliación de conocimientos. No solo es el currículo de bachillerato de primero y de segundo, sino que ya hemos visto que en ocasiones se va un poco más allá. Y tampoco, por experiencia personal, olvidaría la dimensión social que tienen las olimpiadas de química. En la fase local, al fin y al cabo, conseguimos que todas las islas que están unas separadas de otras, que son los colegios, se junten en un mismo día, en un mismo lugar, a tratar de química. En la fase nacional, las pequeñas islas, que son las comunidades autónomas, se terminan juntando para tratar de química en un mismo lugar. Y en la fase internacional, cada una de las islas, que son los países, se terminan juntando para tratar de química independientemente del idioma que hablen. Pero, como digo, no solo útil para el estudiante, sino también para el docente, porque creo que todos esos enunciados tipo test de los problemas son un recurso didáctico que debería utilizarse, tanto por el profesor que va a preparar como el que no va a preparar a un estudiante a la olimpiada. Creo que sería muy interesante incluir este tipo de enunciados en la evaluación y en la actividad docente diaria de los profesores. No obstante, no solo de olimpiadas podemos hablar, también hay otros concursos, algunos de ellos muy parecidos a las olimpiadas de química. Aquí traigo el concurso Química, Medio Ambiente y Energía Inteligente que organiza la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido sobre todo a estudiantes de segundo de bachillerato de la comunidad. Prácticamente se pregunta el temario de segundo de bachillerato y otras cuestiones sobre aspectos energéticos, industriales, medioambientales y sociales de la química. Y es un test de 45 preguntas, como digo, muy parecido a las olimpiadas de química. Pero también en esta sociedad de la información y de la tecnología no podríamos olvidarnos de concursos más multimedia. Y he traído dos, fundamentalmente. El concurso Reacciona, organizado en la Comunidad Valenciana, que trata o consiste en la grabación de un vídeo de cinco minutos que pueden realizar tanto alumnos de segundo de ciclo de ESO y bachillerato y otra categoría que hay para los alumnos de universidad. Y ese vídeo tiene que tratar sobre un proceso, concepto, descubrimiento o investigación relacionada con la química. He puesto también el enlace a este concurso porque ya vi que para este año 2018 está abierta la convocatoria, la presentación de trabajos y las inscripciones. Y otro concurso muy, muy, muy parecido es el concurso Aquí hay química organizado por el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull que también consiste en grabar un vídeo de entre uno y tres minutos en donde se muestra la presencia de la química en la vida cotidiana y también he puesto el enlace para que se pueda consultar. Todo este tipo de concursos, olimpiadas o estos concursos multimedia todos ellos son también capaces de cumplir con otra función muy importante para una disciplina como la química que suele tener tan mala prensa. Y es sobre todo mostrar cómo la química nos rodea, cómo la química está en nuestra vida cotidiana y sobre todo que no se debe asociar a un término tan negativo como aparece en estos titulares recogidos en fechas razonablemente recientes. Para terminar, si comenzaba la presentación haciendo mención a que las olimpiadas son casi como una carrera de obstáculos, al final en este tipo de concursos siempre se termina por llegar a la meta. Y en ocasiones conseguir esto es siempre un reto, sobre todo para el alumno, sobre todo en concursos dirigidos a alumnos de segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato es un curso particular, muy comprimido en el tiempo donde la principal preocupación del estudiante quizás sean las pruebas de acceso a la universidad. Pero es importante que vean estos certámenes también como una forma de prepararse de completar esa preparación a los exámenes de la selectividad. Y también es un reto para el docente. Soy consciente de que preparar a un estudiante, de indicarle cuál es el temario que tiene que aprender, enseñárselo, pues es una carga extra, digamos, a su actividad docente diaria que ya de por sí es bastante elevada. Pero yo creo, y además en ocasiones es un trabajo que no es tan visible, no es tan reconocido, pero yo creo que precisamente por ser un reto es un reto motivador, porque de él creo que solamente se derivan cosas buenas especialmente para el alumno. Y si antes he hecho mención a Cervantes para mencionar la necesidad de atraer talento y estudiantes al grado en química con verdadera vocación, para terminar voy a recurrir en este caso a modificar los versos más famosos de Calderón diciendo que aunque las olimpiadas de química, que estos concursos sean un reto, el mayor reto es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, hasta que los hacemos realidad. Y yo creo que es un sueño que tenemos que hacer realidad que cada vez, cada año, se presenten a estos concursos más estudiantes que consigamos que se acerquen a la química y sobre todo que terminen hechizados por ella. Nada más, cualquier pregunta la responderé encantado en la mesa redonda y muchas gracias por su atención. Muchas gracias Antonio. Bueno, a continuación tiene la palabra Riqui Arroyuela. Bueno, pues muchas gracias Bernardo por haberme invitado a esta sexta edición del curso y además soy muy fan de todo lo que hace Bernardo, me parece que es uno de los grandes divulgadores de este país y además, como él ha dicho antes, somos amigos. Y bueno, también ha mencionado antes que soy biólogo, lo tengo que reconocer, y para mí es un placer estar entre químicos, yo siempre se lo digo. La química es la subdisciplina de la biología más bonita que existe. O sea que para mí estar aquí... Ya por eso. Y bueno, pues eso, sí, soy microbiólogo, también hice mi carrera investigadora, hice mi tesis doctoral, pero bueno, pues al final me di cuenta que la investigación está bien, pero te parte la mañana. Y entonces decidí que con tanta facilidad que había en este país para investigar, pues dije, no, yo necesito retos. Entonces me metí en el mundo editorial, como vais a ver ahora. Y bueno, pues voy a explicar un poco qué es Principia y por qué nosotros, yo he puesto ahí una forma distinta de contar y entender la ciencia. Nosotros entendemos que se debe hacer de otra manera y ese fue el reto que nos planteamos y es lo que tratamos de hacer desde Principia. Llevamos tres añitos y bueno, pues ya tenemos una serie de datos que ahora os mostraré. Y bueno, pues voy a intentar centrarlo, Bernardo, como hay confianza, si ves que me paso de tiempo me cortas. Voy a intentar centrarlo así como en tres puntos, ¿no? ¿Qué es Principia o quiénes somos, de dónde venimos? Porque es muy importante, porque van a salir temas que ya se han tocado aquí y cosas que ha dicho Bernardo, interesantes luego creo para la mesa redonda. Y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que ya lo ha dicho Josefina, que por qué nos metemos en estos líos muchas veces. Ahí tenéis en Twitter, si queréis decirnos, bueno, las cosas bonitas nos las decís en Twitter, lo que nos gusta, pues me lo decís ahora al oído y ya está, no os preocupéis. Bien, ¿qué es Principia? Bueno, yo os podría decir, y acabaría muy rápido, Principia, pues como ha dicho Bernardo, nosotros lo que reivindicamos es una única cultura, la ciencia como parte de la cultura, que parece que es como lo normal, pero, nosotros lo vemos normal, pero parece ser que en ciertos sectores, pues la ciencia es como una cosa rara, de unos tíos raros que no forma parte dentro de la cultura. Entonces, bueno, pues es un proyecto de divulgación en el que unimos ciencia, arte y humanidades. Ahí tenéis una serie de las portadas de la revista impresa que llevamos hasta ahora, bueno, hemos sacado dos números más, que son los recientes, y es importante porque, claro, yo veo esto y, bueno, aunque sea la revista que yo edito y tal, pues a mí me parece que es maravillosa, ¿qué os voy a decir? Y os pongo unas fotos así, queda muy chulo, pero todo esto ha sido, llevamos mucho tiempo de trabajo, desde 2009, que involucramos a Bernardo en el proyecto anterior que ahora vais a ver, y esto se explica muy bien, pues, ¿quiénes somos? En la actualidad, pues, a mí me gusta hablar de quiénes somos con esta cita que se le atribuye a Darwin, no sé si será cierto, porque, claro, el hombre dijo tantas cosas que al final nunca uno sabe lo que es cierto y lo que no, pero dijo, en la larga historia de la humanidad son aquellos que aprenden a colaborar, esa es la palabra con la que quiero que os quedéis, a colaborar y a improvisar, nosotros ya de improvisar nos hartamos y decidimos que lo íbamos a hacer bien, los que más probabilidad de prevalecer tendrán, eso dijo Darwin. Entonces, pues, efectivamente, de colaborar surgió Principia y somos una familia de más de 300 colaboradores. Tenemos una página web que es principia.io, donde podéis ver, vais a ver ahí en la página de quiénes somos, el staff, como hemos llamado, que hay una lista muy grande de colaboradores científicos, periodistas, profesores, diseñadores gráficos, ilustradores, o sea, somos una familia muy multidisciplinar. Y, bueno, pero estos somos los tres que empezamos con esta aventura. Cristina Escandón, que también es microbióloga, bueno, ahora es reconvertida, es directora de arte, porque también fue de las que querían retos, que lo de la facilidad de la investigación, pues, le hacía sentir incómoda, y Javi, que es ingeniero, no es científico, pero también le queremos. Entonces, pues, estos tres somos, pues, un poco la cabeza visible y los que fundamos esta familia. Y venimos, bueno, ¿de dónde viene principia? Pues, me gusta esta frase de Edison, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Bueno, además, los que habéis leído sobre Edison, él también descubrió 999 maneras de explotar a Tesla, con lo cual, eso indica que era un tío brillante. Y, bueno, ahora os quiero advertir, para que no haya problemas, porque otras veces me ha pasado, hemos recibido quejas, incluso denuncias. Bueno, la imagen que vais a ver puede herir vuestra sensibilidad, así que si tenéis las gafas de protección contra Eclipse, pues, la podéis poner. Y es que eso, nosotros venimos de esto, de esta cosa de aquí. Esto es lo que antes... Esto es lo que decía Bernardo. Esto era Hoff, Journal of Phil Synapses. Y este era la revista que yo editaba en mi etapa de postdoc, que no es que me sobrara el tiempo, pero tenía otras inquietudes. Y, bueno, como veis, el primer número es de 2011. Y esto, me gusta ponerlo, porque, bueno, un poco demuestra también que mucha vergüenza no tengo, pero, porque tiene todo lo que no se debe hacer. Que es lo que decía Edison, de cómo no hacer una bombilla. Pues, esto es todo lo que no se debe hacer. En este primer número, es muy amateur, obviamente, es absolutamente amateur. Pero, si veis, a nivel de diseño, incluso, esto es imposible que lo quiera leer nadie. Si tú ves esto, no te atrae. Entonces, hay como 8 o 10 tipografías diferentes, texturas. Sombras, hay de todo. Y, incluso, pues, esta sombra inquietante que le puse aquí a este señor, ¿no? Porque, claro, lo hacía yo todo y a mí me parecía maravilloso. Y esas eran las referencias que yo tenía de cosas tan horribles como esta. Revistas científicas, por cierto. Y, bueno, por si os lo estáis preguntando, este señor no es Mickey Molina, ¿vale? Es un científico, se llama Bora Zikovic. Y era, en aquella época, era el responsable de la red de blogs de American Scientific. Es un tipo que trabajaba en cronobiología. Y, bueno, pues, le pudimos entrevistar y a mí me pareció curioso sacarlo en portada. Que está bien, pero igual no tan grande, ¿verdad? Pues, fijaros, si yo estaba contaminado, ¿no? Que yo decía, yo a mí me parecía un portadón. Yo decía, esto es maravilloso. Esto cuando salga, vamos, no hay un Dios que no se lo quiera leer. Y lo único que me preocupaba era que le brillaban las gafas. Entonces, yo a una amiga diseñadora gráfica le dije, mira, me tienes que echar un cable porque yo el único pega que le veo a esto es que le brillan las gafas. Y, claro, me miró muy serio y me dijo, créeme que ese es el menor de tus problemas. Entonces, pues, nada, yo ya me di cuenta que si quería hacer algo que funcionase, esto es lo de la batería que decías, que tuviese cuidado. Tienes que meter la contraseña. No, en teoría estaba al 40 y aún, que no se ha debido caer. Ah, vale, vale. Yo creo que ha dicho el ordenador, no lo aguanto. Y encima es un Mac que tiene un poco más de clase y dice, no lo aguanto. Pues es... Hay una de pantalla negra, hay un botón de pantalla negra en el manual. En el manual. Ah, vale, 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 he debido ser yo. ¿Veis? No he mejorado tanto como yo me pensaba. Pues esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué? Y yo pongo esta portada porque, a pesar de que sí que me avergüenza, pero me gusta reconocerlo para saber de dónde vengo y para no cometer los mismos errores. Entonces, si quieres hacer algo y llegar a la gente, hay que hacerlo bien. Y si a ti se te da bien, si no se te da bien el diseño, no diseñes. Busca a alguien que sepa diseño. ¿Vale? Esa es la lección que aprendí. Y por eso digo que somos hijos del error. Bueno, algunos dicen que somos hijos del horror también cuando ven esta portada, pero no creo que sea para tanto. Entonces, bueno, cuando... Bueno, esta revista luego, obviamente, el segundo número ya mejoró muchísimo. Las portadas, el contenido... Pero era una revista muy técnica, ¿no? Era de divulgación para más... O para científicos o para divulgadores. Entonces, después de sacar, de estar como, no sé, 11 números o algo así, este era un PDF gratuito que te podías descargar. Bueno, era todo así como muy amateur, como os decía. Yo pensaba, pues, ¿para qué vale esto realmente? Estamos, o sea, estamos desde HOF haciendo algo que no hagan los demás, estamos contribuyendo, tenemos... O sea, estamos llegando a la sociedad, estamos haciendo divulgación, estamos trasladando el conocimiento científico a la sociedad o estamos dando vueltas siempre alrededor de lo mismo. Es decir, si solo estamos llegando dentro del mundo académico y científico, para eso ya están los congresos, para eso están las reuniones de científicos, están otra serie de cosas que no era el objetivo, el objetivo con el que yo planteé este proyecto. Yo quería realmente que gente sin conocimientos, pero con interés por la ciencia, pudiese coger un texto, leerlo y entenderlo. Y yo pensé, y yo cuando, después de 11 o 12 números, no me acuerdo, 14, vi que no, que no, que estábamos haciendo más de lo mismo. Me parecía que no estábamos aportando nada que no se estuviese haciendo ya. Entonces, pues yo, bueno, Bernardo lo sabe, dije, mira, yo esto lo voy a cerrar, creo que no tiene sentido continuar por este camino, yo no quiero dejar la divulgación, yo quiero seguir haciendo cosas que me motiven, que me gusten, pero quiero hacer otra cosa. Yo quiero hacer otra cosa, yo quiero llegar de verdad a gente que tenga interés por la ciencia, pero que no tenga por qué tener conocimiento amplio de una materia. Y entonces, pues, estuvimos dos o tres años dándole vueltas, o incluso antes de cerrar, y luego un año y medio, dos años después, pensando qué podíamos hacer, qué podíamos hacer y sobre todo que nos gustase a nosotros, ¿no? Entonces decidimos unir nuestras pasiones, que eran la ciencia, la literatura y el arte. Y hablando con una de las cofundadoras, con Cristina, con mi compañera, pues le dije, mira, qué podemos hacer para, de verdad, que sea algo que nos guste y llegar. Entonces ella me dijo una frase muy chula, muy bonita, que es esa de, vamos a contar y pintar la ciencia. Y a mí me pareció maravillosa, porque realmente reflejaba lo que queríamos hacer, no como la esa portada que os he puesto antes. Además, a mí se me ocurrió, dije, vale, vamos a contar, a pintar la ciencia, vamos a hacer algo chulo, vamos a prepararnos, además vamos a intentar dejar de hacer las cosas tan amateurs, vamos a profesionalizarnos. Y además, dije, ¿podemos contribuir con una venganza? Y se lo planteé y me dijo, Cris, pues yo creo que sí. Entonces, bueno, ahora os voy a contar en qué consiste esa venganza. Yo creo que, bueno, no hace falta que ponga el nombre para que todos sepáis que este es Charles Darwin. Y aunque no conozcáis, bueno, pues seguro que sabéis que es uno de los grandes científicos de la historia y sus aportaciones a la teoría de la evolución. Pues bien, era lo que podríamos considerar ahora un biólogo, ¿no? Lo más aproximado. Pues vosotros creéis que yo soy biólogo alguna vez, o sea, hablando ya fuera de un foro académico, pues con alguien que dices, oye, ¿tú a qué te dedicas? Dice, mira, pues yo soy biólogo. ¿Tú creéis que alguien te dice, anda, como Charles Darwin? Vosotros lo químico lo tenéis más fácil, ¿verdad? Anda, Charles Darwin, no. Ana Obregón, todo el mundo. Anda, como Ana Obregón. Y dices, coño, anda que no hay. Bueno, pues esa... Y yo dije, ya está bien. Yo dije, ya está bien. Vamos a hacer algo para que algún día, en algún sitio del mundo, alguien diga, oye, tú que eres biólogo, anda como los de principio. Pues sí. Y ahí entonces habremos consumado nuestra venganza. Y bueno, bromas aparte, aunque no es una broma, pero bromas aparte, cuando ya tuvimos claro lo que queríamos hacer, pues nos pusimos a ello. Y ese es el a dónde vamos. ¿Y ahora qué? Vamos, ya sabemos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde vamos. Entonces teníamos muy claro que queríamos una revista impresa desde el principio, pero, claro, nosotros no veníamos del mundo editorial, veníamos del mundo de la investigación y dijimos, vale, vamos a probar, porque además era un concepto que mucha gente, incluso dentro del grupo de los colaboradores, nos decía, oye, que eso qué queréis hacer, eso de unir arte, ciencia, humanidad, eso de una única cultura, yo no lo veo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar, sacamos una página web, empezamos con una web, que la web sigue estando, obviamente. Y estuvimos un año probando, vamos a decir, bueno, pues vamos a probar con la web, a ver si es verdad que esto puede o no hacerse. Y, bueno, pues vimos al año que sí, que tenía cierto interés. Entonces dijimos, bueno, ahora que creemos que estamos medio preparados, pues ya teníamos nuestras redes sociales, parecía que se iba moviendo, iba bien, dijimos, ahora vamos a sacar la revista, porque esa ya sí que va a ser la prueba de fuego. Cuando tú pagas por algo, es porque vale la pena, porque, claro, la web es un recurso gratuito, lo puede consultar mucha gente, pero cuando ya tienes que pagar por algo, entonces es cuando dices, bueno, pues resulta que sí, que vale la pena, porque hay alguien que está pagando por ello. Entonces, como no teníamos ni un duro, pues dijimos, ¿cómo lo podemos sacar? Una revista en papel, y sin un duro, pues había pocas opciones, y una legal era el crowdfunding. Entonces, pues dijimos, mira, vamos a probar con el crowdfunding, y así lo hicimos, sacamos el primer número de la revista, con una plataforma que se llama Verkami, y bueno, pues pedimos un poquito más, pedíamos 10.000 euros, porque dijimos, mira, vamos a pedir lo justo para poder sacarla, y lo que falte, pues ya veremos de dónde lo sacamos y tal, pero cuál fue nuestra sorpresa, que en menos de una semana de campaña, ya habíamos sacado de esos 10.000 euros, y al final de la campaña, pues pudimos duplicar la cantidad que pedíamos, lo cual nos permitió sacar el primer y el segundo número, y remunerar a toda la gente, más de 28 redactores y de 28 ilustradores por número, y lo mismo con la de niños, porque tenemos una revista de ciencia para niños, que se llama Principia Kids, y lo hicimos también, el primer número de la revista impresa, pues también hicimos ese test, dijimos, vamos a ver si funciona, y resulta que funcionó, porque bueno, pues ahí también pudimos duplicar la cantidad que se nos pedía, y que pedíamos, y bueno, pues dijimos, pues resulta que sí, que hay gente que está dispuesta a pagar por esto, que estamos haciendo. Entonces, claro, ahora una vez que ya tenemos la revista, entonces nosotros nos empezamos a plantear, ¿y cómo hemos hecho esto? Llevamos tres años, nos está funcionando, además nos han dado, desde salimos en 2015, nos dieron el premio Bitácolas de Articultura, en 2016 nos dieron otro premio, que no me acuerdo cuál es, en 2017, el 2017 otro, el de la innovación editorial, de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas, y dijimos, oye, pues además resulta que es un proyecto interesante, a nivel visual, a nivel de contenido, ¿y cuál es? Y entonces planteándonos cómo hemos conseguido eso, pues entendemos, nosotros entendemos, que cuando tú cuentas, hablas de ciencia, tienes que emocionar, o tienes que tratar de emocionar, no puedes, no puedes dar, no puedes hablar o escribir, de esa manera monótona, aburrida, que son la mayoría de los textos científicos, la mayoría de las tesis doctorales, que ni siquiera el que la ha escrito, se la ha terminado de leer, porque cuando tú has terminado de escribir la introducción, ya no la vuelves a leer jamás, salvo las correcciones que te da tu jefe, entonces entendemos, que hay que tratar de emocionar, al menos desde nuestro punto de vista, y es lo que a nosotros nos está funcionando, entiendo que hay otros proyectos, que lo hagan de otra manera, nosotros tratamos de contar historias, que me lezcan la pena ser escuchadas, donde la ciencia, como forma parte de la cultura, no tiene por qué ser la protagonista, puede ser el vehículo atrás del cual tú cuentas una historia, puede ser el escenario, puede ser la protagonista, obviamente, la ciencia forma parte siempre de las historias, de cualquiera de las maneras, que el rigor y el entretenimiento no están reñidos, es decir, lo que una revista o una publicación de ciencia nunca puede perder es el rigor, eso está clarísimo, pero es que tú puedes hacerlo de una forma amena, y una forma entretenida, no tienes por qué plantar un bodrio o un texto completamente académico a alguien que lo primero no se vuelva a leer, que hay que ser original, y hay que usar, y hay que escribir de manera fresca, hay que contar historias como esta, esto es un ejemplo maravilloso, este es un artículo que trata sobre el pleito por la planta más fea del mundo, la belvicha, pues si tú escribes un artículo sobre belvicha, pues salvo que sea el botánico, pues no sé cuánto interés va a suscitar, pero si tú cuentas el pleito que se produjo por el descubrimiento de esta planta, pues entonces ya captas la atención de la gente, y un tema donde la protagonista es la botánica se convierte en un tema importante, que hay que utilizar todo tipo de recursos narrativos que se puedan, no hay que ceñirse al formato encorsetado, académico, si puedes utilizar el relato, puedes utilizar el ensayo, está más que justificado, todo depende de a quién te quieras dirigir, obviamente tratando de adaptar el lenguaje, es que eso es la base, no es la base de la divulgación, es la base de la comunicación, es decir, hay un emisor y hay unos receptores, si los receptores no entienden lo que tú estás diciendo, no hay comunicación, eso no es comunicar, yo puedo hablar aquí en chino, será muy interesante lo que yo diga, pero si nadie lo entiende, bueno, aparte porque no sé hablar chino, pero si digo si supiera, si vosotros no lo entendéis, ¿de qué sirve que yo os cuente lo más interesante del mundo? Eso es comunicación, eso no tiene nada que ver con la ciencia. Y somos, bueno, y por supuesto aprovechamos nuestra situación para ser una plataforma reivindicativa, sobre todo en el caso del papel de las mujeres en la ciencia, tenemos una sección que se llama Mujeres de Ciencia, tanto en la web como en la revista impresa, porque creemos que es algo que debemos hacer, porque creo que es la sociedad científica, se lo debe a las mujeres. Entonces, bueno, pues este ejemplo es un texto muy chulo, que escribió Iris Sancho sobre el día que conocía a Ana Volkova. Y bueno, pues eso, ahora sí, después del radio que os he soltado, os puedo enseñar qué es Principia. Principia, como os decía, Principia es ciencia y es ciencia ficción también. Nosotros utilizamos la ciencia ficción, nosotros estamos absolutamente convencidos de que las historias de Asimov han contribuido a fomentar más vocaciones científicas que cualquier texto científico de la historia. Nosotros así lo creemos. Hablamos de física, hablamos de evolución y de geometría, utilizamos el cómic, por supuesto, para hablar de ciencia, y hablamos de literatura, utilizamos el cambio climático como argumento para hablar de qué relación hay entre Frankenstein y Estradivarius, para ver cómo son hijos de su tiempo y cómo el cambio climático fue el que hizo que Mary Shelley escribiera Frankenstein. Utilizamos un recurso muy interesante que son las infografías, cuando quieres contar muchas cosas con muchos datos y de una forma muy directa y muy sencilla. Hablamos de arte, en este caso el color no existe, sobre Gute y su teoría del color, que aparte de ser un gran escritor, era un gran artista y era un científico, de química, en principio está llena de química por culpa de Bernardo, y de literatura y salud, como no, puedes hablar, como en este caso es un artículo que habla sobre los problemas de salud y el alcoholismo a través de la historia de Hemingway, o de la epilepsia y de Dostoyevsky, de cómo la epilepsia influyó no sólo en la vida de Dostoyevsky, sino también en su obra. La epilepsia le salvó del cadalso, cuando estaba en Siberia, a Dostoyevsky, gracias a su epilepsia, pudo escribir sus grandes obras y eso lo refleja en que sus grandes personajes eran epilépticos y en ellos describe las obras que sufría antes de padecer las crisis. Como os decía, pues hablamos de mujeres de ciencia, en este caso es de Giacoba Felice, primera mujer en ejercer la medicina y obviamente encarcelada por ello porque lo hacía sin el permiso de la Escuela de París. Casualidad, que en 1400 resulta que a las mujeres no les dejaban asistir, y bueno, Principia Kids, los niños que muchas veces tendemos a pensar que hay que hablarles así como muy alto, como si fueran extranjeros, no, muy alto, hola y tal, pues les hablamos de inteligencia artificial, de geología, de biología, por supuesto, con ADN superagente secreto, que es este personaje de aquí que presenta a la célula y cómo funciona una célula desde dentro, de ciencia cotidiana, ahí está la química de cómo hacer unos macarrones con tomate, poesía, poesía planetaria en este caso, pero en todos los números de Principia Kids hay poesía, recetas saludables, por supuesto experimentos porque a los niños les encantan y aprender a dibujar cosas, y tenemos una sección, por ejemplo, que la llamamos No todos los superhéroes llevan capa, y donde explicamos la vida de grandes científicas y científicos, en este caso, pues era Fleming, y hablamos ahí de Chine y de Florey, y de Dorothy Crawford Hawking, y hablamos de Jane Goddall, y hablamos de Marie Curie, y hablamos de muchas científicas y científicos, porque también ellos son grandes superhéroes que no llevaron capa. Tenemos su propia, bueno, tenemos una sección que es de pequeñeces, donde nuestros suscriptores nos mandan sus ideas, ideas para salvar el planeta, en este caso concreto, Rebeca Rojas, pues nos dio la idea de que para salvar el planeta hay que hacer más manifestaciones. Esto ya hemos llegado a un punto que solo se soluciona protestando. Y bueno, pues tratamos de hablar de ciencias esas que parece que dan un poco más de miedo, no sabemos muy bien por qué, las matemáticas y la física, que a veces se reciben así como con un poco más de miedo, pues les hablamos a los niños de matemáticas y de física sin miedo. Y bueno, claro, como esto no queremos que sea una cosa unidireccional donde nosotros les damos cosas, les damos y no recibimos nada, pues les hemos creado este Club de los Intrépidos a todos nuestros suscriptores para que puedan mandarnos todas sus ideas, para que puedan hacernos todas las preguntas que quieran. Nos han llegado, nos han hecho preguntas que nos podríais imaginar. De hecho, antes de ayer nos preguntaron que por qué no se ve el viento, que por qué el viento es invisible. Y les hemos hecho su carnet de Intrépidos que los pueden ir completando. ¿Esto para qué es? Porque precisamente lo que queremos es que ellos se sientan partícipes del proyecto. No queremos que ellos simplemente sean lectores pasivos. Queremos que participen de forma activa, que tengan su sitio donde hacerlo, que puedan preguntarnos cualquier cosa y al final hacerles partícipes y que eso sea una forma de fomentar estas vocaciones científico-artísticas que es de lo que al final se trata. Para ello, también hemos creado el Campus Intrépido en el que organizamos talleres de ciencia e ilustración. Tratamos de enseñar ciencia a través del arte, a través de la ilustración. Y bueno, pues hemos desarrollado hasta el momento cuatro tipos de talleres de mujeres de ciencia, de paleontología, de astrobiología y de botánica. Son los que hemos hecho hasta el momento. Aquí podéis ver la primera promoción de paleontólogas y paleontólogos perspicaces. Ahí los tenéis con su diploma. Esto es tan divertido como decía Santa Josefina para los profes como para los alumnos. Y bueno, pues otro recurso que hemos desarrollado desde el principio es este juego de memoria que sean más ciencia pares porque precisamente hablabas tú también antes de jugar de cómo los niños son capaces de aprender más y mejor jugando. Entonces es un juego de parejas donde hay diez científicas y diez científicos que tienes que juntar con su campo de trabajo, su disciplina o pues si ganan un premio Nobel por el premio Nobel que ganan. Como podéis ver por ahí está. Pues tratamos de usar, de dar a conocer también pues científicas que no son muy conocidas como Eleanor Ormeron, porque quizá bueno ahí abajo está la Jonath de la que hablábamos antes, la cristalógrafa, está Jocelyn Bell, está por ahí Liz Meitner, Sofía Kovález-Kaya, Eleanor Ormero, está también Jane Goddall, bueno como os digo diez científicas y diez científicos porque al final esto es un recurso educativo que les viene muy bien también a los profes para enseñar ciencia jugando. Y bueno, pues otra forma que tenemos de hacer divulgación en principio que intentamos utilizar cualquier tipo de recurso que está a nuestro alcance pues fue esta exposición que ha estado seis meses expuesta en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles de mayo a diciembre y que se llama Ciencia de Acogida, es una exposición sobre científicos exiliados. Bueno, pues no sé, algunos de aquí estuvisteis, la pudisteis ver, algunos incluso fuisteis a las charlas porque en torno a la exposición organizamos una serie de charlas sobre los protagonistas, de hecho Bernardo dio dos sesiones, una fue sobre Enrico Fermi, ¿verdad? Y la otra fue sobre Enrique Moles, Madina Beitia y Catalán. Y bueno, pues lo que hemos tratado es que sea una, que a través del arte, ¿no? Como podéis ver todas esas, ahí había 20 obras sobre grandes científicos exiliados durante la Guerra Civil, lo dividimos en dos módulos, aquí lo podéis ver, a ver si no me equivoco otra vez. Esta es la parte, este es el módulo de la Guerra Civil, son los exiliados antes y durante el franquismo y esta es la parte, esta es la parte dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues ahí desde Juan Negrín, Madina Beitia, pues eso, Enrique Mólegues, aquí podéis ver a mi paisano Ángel del Campo, a Pío del Río Ortega, Dolores Canals y Farriols, que también había mujeres exiliadas, Dolotea Barnés, y bueno, pues es otro recurso que nosotros hemos tratado de explotar que es utilizar el arte para que la gente aprenda y se interese por la ciencia. Esto es lo que os decía de las charlas que se daban en el mismo sitio expositivo para que precisamente la gente o antes o después pudiese, bueno, después no, porque siempre nos cerraban la puerta, ¿verdad Bernardo? para que pudiesen visitar la exposición, ¿veis? Aquí, como veis, eran así, en plan, eran más coloquio, o sea, no eran tipo charlas así como esta en un atril, y bueno, pues este, esta ha sido una exposición que ha recibido muchísimas visitas, obviamente, las exposiciones, el impacto de una exposición nunca se puede medir por las visitas, el interés o el éxito de una exposición no se puede medir por las visitas, yo me quedaría más con el impacto que hemos podido tener en la gente que la ha visitado, que la gente sepa como la guerra, como el franquismo, como el nazismo cercenó tantas carreras científicas, porque mucha gente no lo sabe, que en España era una época, era la época de una época de esplendor de las letras y de las ciencias, como la guerra terminó con esta época, como muchos se tuvieron que ir exiliados, pues la gran mayoría a México, también a Argentina, a otras países, incluso como Severo Ochoa a Estados Unidos. Nos parecía fundamental tener que explicar esto, porque parece que es algo tan lejano y realmente es lo que está sucediendo ahora. esto nosotros queríamos dar un toque de atención sobre el actual drama de los refugiados, es decir, lo que está ocurriendo ahora se viene produciendo desde hace mucho tiempo y parece que no tiene fin, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos destacar ese drama de los refugiados poniendo ejemplos de lo que nosotros conocemos, que son científicos que tuvieron que sufrir ese mismo proceso de exilio. Y bueno, pues claro, antes nos preguntábamos ¿pero para qué hacemos esto? O esto en realidad que hacemos sirve de algo, ¿cómo lo sabemos? Si sirve de algo bueno, nosotros tenemos una serie de datos, aquí he puesto calidad contra ClickBite. Bueno, en realidad no tiene por qué ser únicamente comparar la calidad contra ClickBite. Yo creo que esto está funcionando. ¿Por qué lo creo? Pues porque en tres años tenemos una red de más de 300 colaboradores, más de 100.000 visitas al mes en la web, obviamente, pues es lo que os digo, esto no cuantifica o no cualifica el impacto que tiene un proyecto en la sociedad, pero son los indicadores que habitualmente se utilizan. Más de 4.000 suscriptores a la newsletter y el crecimiento pues en redes sociales es bastante alto y bueno, pues tenemos una red de seguidores en redes sociales va a la redundancia bastante notable, creo yo. Y bueno, pues tenemos más de 1.000 suscriptores a la revista en papel, cosa que no es nada fácil, si alguno estáis vinculados al mundo editorial lo podréis saber y estamos presentes en más de 60 ciudades y más de 90 puntos de venta en librerías donde tienen buen gusto por las cosas, no por las portadas como la que os he puesto antes. Y bueno, eso era todo, daros las gracias a Bernardo por invitarme, a los ponentes de antes porque hacen un trabajo extraordinario y a vosotros por estar aquí un jueves por la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por las muy interesantes presentaciones y bueno, abrimos el turno de debate. ¿Alguien se anima a empezar? Bueno, yo he ido apuntando algunas cosas un poco en orden cronológico, pues la verdad es que sí, que de Josefina que dices, no, hemos estado en algunos sitios como la Olimpiada de Geología haciendo prácticas y es verdad que la Olimpiada de Química nunca os han invitado. Enlaza con lo que también un poco no, a ver, Antonio es muy políticamente correcto y no quiere andar hurgando en la herida y la verdad es que hay una fase, una distancia entre las fases locales de las Olimpiadas de Química y la fase nacional, ¿no? A veces parece que las fases locales de las que Antonio está implicado y yo estoy implicado solamente sirven para seleccionar a dos o tres alumnos por universidad y nada más, ¿no? Pero es verdad que este año volvemos a retomar, bueno, siempre se ha hecho, pero este año a ver si lo podemos hacer con un poco más de tiempo, el encuentro de profesores que organiza ANKE, que ahí sí que estoy más implicado con la propia Olimpiada Nacional y a ver si podemos hacer algo con cristalografía, ¿no? porque creo que efectivamente para los profesores de Química que asisten a los cursos pues puede ser muy interesante incorporar estas prácticas porque un déficit muy grande de la enseñanza de las ciencias a nivel preuniversitario, ¿verdad Ángel? es la falta de laboratorios y de hecho en el curso este que os he mencionado antes de TIF en Alcalá de Henares, Ángel se va a encargar de hacer una exposición sobre lo importante que es hacer prácticas de química, lo importante que son los laboratorios, Ángel lleva un tiempo recogiendo firmas para ver si se para esto, ¿no? Volviendo al laboratorio, también Antonio ha comentado que a ver si podíamos hacer el prácticas de laboratorio, ¿no? De hecho es una de las intenciones que tenemos en Madrid hace tiempo y además como tenemos aquí a Benigno, sabemos que con él podemos contar porque en todos los sentidos como uno de... porque claro, hacer prácticas de laboratorio de química supone tener gente que pueda estar vigilando, sobre todo vigilando porque es más peligroso que hacer prácticas de matemáticas, por supuesto, y bueno, estaría muy bien porque yo creo que España cuando va a las Olimpiadas Internacionales donde siempre falla es en esas prácticas que claro, como dice Antonio, que él en su momento también estuvo implicado, pues dos semanas de prácticas no te dan para aprender ni siquiera las operaciones básicas en un laboratorio, ¿no? Y Benigno se acordará cuando nos conocimos ya hace bastantes años que uno de mis objetivos era crear Starquim, ¿no? El estímulo del talento químico y una de las cosas que había que hacer era hacer prácticas de laboratorio y Benigno se prestó con unos magníficos laboratorios que tienen en su centro a poder hacer cosas ahí, pero claro, no es tan fácil hacer ese tipo de actividades. Ojalá en el futuro podamos hacerla. También os anuncio que desde la asociación, bueno, ya ha dicho Antonio Fechas, el 2 de marzo va a ser el concurso aquí en Madrid, ya está convocado en la página web de la Asociación de Químicos de Madrid lo podéis ver, los profesores y queréis presentar a los alumnos. Yo creo que es muy motivador presentar a los estudiantes a las olimpiadas. Muchas veces se lleva la excepción. Hay que decir que en Madrid estamos poniendo exámenes muy difíciles, pero también como les decimos a los que se presentan que esto no es un examen para aprobar o suspender, es una prueba para elegir a los 12 o los 18 mejores que nos van a representar en la Olimpiada Nacional. Tenemos entre el público a Ángela que fue olímpica el año pasado y Ángela es uno de esos casos brillantes, estudiante brillante como también ha remarcado Antonio porque todo lo que se presentan y sacan buenos resultados son estudiantes brillantes que destacan en matemáticas, en física, en química, en cualquier cosa que se planteen, hasta en religión y en educación física. Pero hay gente como es el caso de Ángela que deciden estudiar química y bueno, pues está muy bien, porque para eso también se hacen las Olimpiadas. Yo creo que la gráfica esa que has puesto que yo creo que habría que detenernos un poco con ella. La presentación ya está en la web y a lo mejor nos podemos parar a estudiar un poco en detalle esa gráfica que ha puesto Antonio. Pues es verdad que química parece que somos la tercera opción pues ni siquiera somos la segunda y bueno, yo creo que eso también hay que quitarlo porque como que la biología sea una cosa maravillosa que estudia desde un virus hasta una ballena. El estudio de la vida lo más bonito que pueda haber. Pero la química también es fascinante porque estudiamos átomos. Es una submateria muy bonita. Bueno, no tenéis... Bueno, sí, quiero anunciar otra cosa más desde la organización de la Olimpiada de Química. Este año va a seguir siendo un examen difícil, eso os lo digo. Va a ser otra vez un examen donde los enunciados van a ser largos porque creo que es importante que los estudiantes se acostumbren a leer y contarles una historia. O sea, Antonio ha puesto varios ejemplos donde no solamente pedimos el dato, damos los datos si pedimos otros datos de manera fría, sino que contamos una historia alrededor de la pregunta que estamos haciendo. Y va a haber cosas relacionadas con... O sea, cosas que no tienen que ver con lo que os han explicado en la... que les han explicado... que han explicado en primero y segundo bachillerato. Claro, la mayoría van a ser cosas que habéis estudiado en primero y segundo bachillerato, en eso, porque hay que saberlo siempre todo lo anterior, pero también se tratarán cosas que tienen que ver con la actualidad, porque yo creo que no hay nada mejor para darnos cuenta de que la ciencia, cualquier ciencia, es una cosa viva, es que todos los días cuando leemos el periódico y si lo leemos con un sentido crítico, pues podemos ver la ciencia que hay en muchas noticias que aparentemente no tiene nada que ver con la ciencia y que podemos sacar de ahí conclusiones. Y estamos dándole vueltas desde el grupo de gente este que montamos la Olimpiada de Química en Madrid en hacer una Olimpiada para estudiantes de secundaria de ESO. Casi seguro que sí, porque la gente que está a mi alrededor está muy entusiasmado con esa idea. Tenemos que buscar una fecha, pero ya algunos me han propuesto una fecha que parece ser que este año en el calendario escolar los buenos estudiantes de ESO, de tercero y cuarto de ESO van a tener por ahí una semana libre, ¿no, Alberto? Como hacia el 22 de junio que es un viernes que hemos en principio marcado en el calendario, ¿no? Entonces ya, digamos que lo vamos a anunciar oficialmente, pero vamos a hacer este año la prueba, ¿no, Antonio? De que hagamos el examen para los estudiantes de ESO. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vale. Hola, bueno, os saludo a los tres, os agradezco a los tres la charla porque me ha parecido súper interesante. Yo hace diez años participé, bueno, era, trabajaba en un instituto de investigación, ¿vale?, y participé en la semana de la ciencia en el taller de ciencia en femenino, que eran mujeres científicas, ¿vale?, que íbamos a institutos era patrocinado por María Estiem y entonces les explicábamos a los chicos pues experimentos como hacéis vosotros, ¿vale?, Josefina y, bueno, tú también, si lo hacéis, bueno, tú lo haces en revista, ¿vale? Y quería compartir contigo también la experiencia de que los alumnos que tienen más dificultad en el aprendizaje eran los que más se motivaban con los experimentos y entonces me acuerdo que en el primer instituto que fuimos los separábamos por varios grupos y el profesor estaba desquiciado con ellos porque decía os estáis quietos, los regañaba, pues prestar atención, no sé qué, y en cambio cuando fuimos a hacerles los turnos de pregunta eran los que más acertaban y estaba súper motivado el profesor porque decía pero si estos niños no acertan ni una en clase, dice, pero si es que no están atendiendo, no sé qué y están súper motivados, o sea, no sé, estaban, es más, nos felicitaron incluso por los talleres, ¿sabes? Que les vino fenomenal y quería compartir la experiencia. Entonces, sí que es muy importante sobre todo que llegáis cuando vosotros hacéis los artículos de la mujer en la ciencia me parece súper interesante porque una de las preguntas que cuando llegó el turno de preguntas de los chicos hacia nosotros bueno, hacia mí porque era la monitora de Mayes 100 y la científica a mí me dolió un poco porque la primera pregunta que te sueltan es ¿tienes hijos? ¿estás casada? O sea, a mí, en mi caso fue ¿no te preguntaron a qué te dedicas? O sea, ¿qué es lo que haces en el laboratorio? O ¿cuál es tu trabajo experimental? O lo que sea. O sea, me llamó la atención sobre todo de los chicos que me preguntaran ¿estás casada? ¿tienes hijos? O sea, digo, pero vamos a ver qué conceptos que les estamos transmitiendo a los chicos de hoy en día, ¿sabes? Eso es lo que quería compartir, ¿vale? Y luego, bueno, por circunstancias de la vida estoy opositando a secundaria y el año pasado se me ocurrió abrir una cuenta Twitter para mis alumnos de secundaria, vamos, los alumnos que doy clase. Y entonces comparto allí, pues, vamos, le he puesto a Nirina Formación, me lo he inventado, ¿vale? Y entonces comparto noticias científicas para que ellos se apunten ahí y vayan viendo, bueno, lo que hago es returrear y compartir preguntas científicas y que vayan respondiendo. Pero es que veo tu proyecto y creo que los voy a rededigir a principio directamente. Gracias, pero... Porque me parece súper interesante, o sea, es que me parece lo más guay, ¿sabes? O sea, yo digo, ¿y qué hago yo con mi proyecto mini? Que estoy solitaria y que no le dedico el tiempo que debía dedicarle, ¿sabes? Bueno, eso lo entera, eso. No sé si ahora Quique, José Pina o Antonio quieren decir algo, pero sí que es verdad que todo contribuye, es decir, cuando José Pina y luego también Quique han hecho un comentario, al final, quien está en esto se lo pasa bien. Entonces, tú también es una cosa que tienes que plantearte, no si tiene mucha repercusión, si está como muy focalizado una serie de alumnos, evidentemente, al principio ya lo podemos considerar y Quique va a decir, pero vamos a ver, ¿dónde está aquí y al principio realmente ahora es casi, te diría que hasta un gigante de la divulgación científica en España? ¿Dónde está el parne? Ahí sabía que ibas a hablar del tema materialista. Porque aprendo cosas, sobre todo de mujeres científicas, aprendo cosas de mujeres científicas, de noticias científicas, de cosas que me ha apuntado a muchas instituciones de ciencia y entonces, cada vez que veo noticias científicas, yo aprendo también, pero, y tengo seguidores que fue súper motivante porque al día siguiente de abrir la cuenta vi que tenía diez seguidores y dije yo, digo, jolín, digo, ¿y esto? Digo, ¿cómo es que se han enterado que yo he abierto esto? Porque, vamos, que no sé cómo puñetas han enterado, vamos. Y entonces vi que en los días siguientes tenía más seguidores y digo, ah, pues mira qué bien, ¿no? pero, no sé, que te motivas y aprendes. Luego, bueno, me he puesto un poco enferma y no lo he podido seguir con mucha ansiedad y tal, pero es que, jolín, viendo tu proyecto y tal, hasta me has dado una idea para dar un giro, ¿sabes? Y yo digo, pues mira, digo, qué bien, ¿no? Pero... Te quería, espera un momento, Pilar, que quería comentarle yo una cosa. Me parece bastante interesante lo que tú has dicho de las mujeres en ciencia y ahí hay un tema un poco delicado. De hecho, hace poco, estaba comentando con otra cristalógrafa que ya estaba totalmente en desacuerdo en darle un giro un poco con el tema del género a la divulgación que hacemos. Porque ella decía que hemos llegado a un momento en el que ya tampoco hay que discriminar mujeres y... O sea, niñas y niños. Y yo tengo ahí opiniones encontradas porque creo realmente la cristalografía engancha mucho a las chicas. Eso es verdad. No sé si es porque los cristales son bonitos, porque decían que era una cosa muy superficial, pero sí que es verdad que las mujeres no es que nos quedemos en la superficie, en la belleza, pero las mujeres quizá estamos acostumbradas también por la sociedad porque tenemos que fijarnos, estar guapas, sí que estamos acostumbradas a tener más en cuenta los aspectos estéticos. Entonces sí que es verdad que a las chicas lo que nos hemos dado cuenta es que a lo mejor les presentas un problema de matemáticas y no les motiva tanto, algunas sí, pero les presentas un experimento en el que hagan ellas cristales, que es una cosa que tocan, que ven, que brilla, que es bonito, que tiene colores, que tal, y las motivas un montón, también motivas a los chicos, eso está claro. Y también el tema que decías de motivación nos lo han comentado muchos profesores de los que participan en el concurso de secundaria, de hecho muchas veces los trabajos mejores de las exposiciones de la final no son de alumnos de los que sacaban buenas notas, nos dicen los profesores así en una parte, ¿puedes hacer a la idea que estos chicos eran de los que dejaban los exámenes en blanco? Y dicen, ahora si yo soy capaz de decirles que algo de lo que yo les estoy dando en física o en química tiene algo que ver con los cristales, se lo estudian sin dudar. Entonces a veces es eso, es darles otras cosas que no son las que les están dando en la enseñanza arreglada. Y mi impresión también es que muchos de los chavales que tienen malos resultados académicos es que no son buenos estudiantes conforme está la educación arreglada, es decir, no son de empollar, son de hacer y la ventaja es que esos alumnos son alumnos que serían muy felices haciendo carreras de ciencias, porque tú en una carrera de física, de química, de biología, de geología, te pasas más de la mitad de tu carrera en el laboratorio, no estás pasivamente recibiendo un conocimiento, estás haciendo experimentos, estás sacando conclusiones, estás limpiando, estás haciendo cosas con tus manos, aparte de con tu cabeza. Entonces, una de las motivaciones más grandes que tengo yo es que esos chavales, todos los que hacen talleres conmigo, sepan que ir a la universidad no solo es estudiar mucho, también es estudiar mucho, pero como decía también Antonio, es pasar mucho tiempo en el laboratorio y que si a ellos no les gusta tanto empollar, que no han derecho, por ejemplo, que es una carrera eminentemente teórica, pero que se planteen hacer química, por ejemplo. Yo es que los alumnos que he dado, vamos, he estado investigando y trabajando, pero siempre he dado clases particulares y nunca he dado a ninguno por perdido, ¿sabes? O sea, aunque suspendiera y tal, luego han tenido buenos resultados, pero es verdad que en química, yo soy química analítica, ¿vale? y éramos 33 y 3 chicos en mi promoción. Cuando hice el máster de ingeniería nuclear éramos 3 chicas frente a 16 chicos. O sea, que es que se ve mucho la diferencia, ¿sabes? Mira, yo te puedo aportar mi experiencia en las dos cuestiones que tú has... Ah, vale, perdóname, se oye, ¿verdad? Sí, nada, yo soy química orgasmo metálica y me encanta y me encanta, me encanta la cristalografía y los cristales y las estructuras, esa belleza. Bueno, pero gracias por todo y aupa, y aupa a principio, y aupa chicos. Pero es que yo soy igualitarista, no soy feminista, entonces, pero no me importa, el 11 de febrero es el Día de la Niña la Mujer Científica y este año se va a hacer en febrero que están organizando unas chavalas de bios, además, para que veas, creo, sobre todo, en la Casa Encendida primero sobre las mujeres científicas. Yo voy a defender a Gedi Lamar, estoy enamorada, claro, jaja. Y entonces se van a hacer unas cosas muy bonitas sobre, con los niños tienen que ver quién es la científica que llevan, tienen que, bueno, decirlo tal, hacer un panel y todas esas cosas. Y luego la idea también me parece que es en 9-10 años de chavales y luego también es ir a los colegios y va a ser en la Casa Encendida en principio en febrero, nada más para decíroslo. No os digo la dirección y todas esas cosas o la página porque en este momento no lo sé que soy una añadida, pero ya os la pasaré, vale, pero sí que creo que vale la pena que van a hacer unas cosas muy guapas. Bueno, gracias. Gracias, Pilar. Gracias. Quique. Sí, bueno, es que eso es un tema que en principio tenemos muy presente porque, mira, respecto al tema de las mujeres en la ciencia, a ver, y te hablo incluso como biólogo, si quieres lo analizamos desde un punto de vista de especies. Es un sistema desequilibrado ahora mismo entre hombres y mujeres y si nadie destaca el papel de las mujeres en la ciencia, es verdad que últimamente están saliendo muchas voces críticas que si tú creas un espacio solo para las mujeres no estás consiguiendo meterlas en el mismo nicho sino que estás creando uno para las mujeres, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no hay referencias de mujeres. No hay. Y si tú no destacas el papel de las mujeres en la ciencia, vamos a seguir en un sistema desequilibrado. Cuando estemos en un sistema equilibrado, entonces podremos ya hablar de igualdad. Además, el feminismo es la actitud de igualdad. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos científicos hombres conoces y cuántas científicas mujeres? Es que la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo no va a haber que destacar el papel de las mujeres en la ciencia? Vosotros que sois químicos, ¿el papel de Erika Kremer cuándo se le ha destacado? ¿Hace cuántos pocos años? Los que seáis analíticos además. ¿Nunca se le ha dado como la creadora de la cromatografía? Hasta hace pocos años que han salido las investigaciones a la luz porque han querido salir. O los papeles, bueno, a Dayunath porque tiene el premio Nobel, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres no se lo han guindado? Liz Meiner, ¿no creéis que debería tener un premio Nobel? Bueno, Rosalind Franklin se murió, la pobre. Entonces ahí, bueno, pues tampoco podemos hacer mucho más. Pero ¿cuánta gente conoce las historias de estas mujeres? Yo, además esto lo puedo enlazar con la otra pregunta de los niños. Estuve hace unos meses en un colegio en Barcelona en una clase de niños en riesgo de exclusión social. Niños con mucha actividad, ¿vale? Pues cuando les conté la historia de Jane Goddall fliparon. O sea, eran niños que durante dos horas no podían estar callados y solo se callaron dos veces. Y una fue cuando dije que a Galileo le metieron en la cárcel que dijeron, tía, hay que tener cuidado con lo que dice uno. Y la otra fue cuando les conté la vida de Jane Goddall. Entonces, alucinaron. Entonces, les regalé un juego de estos de ciencia pares y si tú ves la motivación que estos niños empezaron a tener en ese momento con el juego, con los científicos, de hecho, tenían ahí un póster con el abecedario y cada letra era un científico y decían que si yo era Tico Brae, o sea que... Pero bueno, es cuando el simple hecho de que vaya alguien externo, alguien con conocimiento de ciencia a explicarles cosas de ciencia, ya les motiva porque les cambias completamente su actividad. Y luego, son súper agradecidos porque se interesan un montón y te das cuenta que lo bueno que tienen los niños es que además no tienen miedo a equivocarse y les da igual cuando tú les haces una pregunta, ellos responden siempre, aunque se equivoquen. No tienen esa timidez o claro, como todavía el sistema educativo no se los ha cargado esa creatividad que tienen o esa capacidad de poder decir lo que piensen, no como nosotros que nos da vergüenza por si nos equivocamos, pues es súper motivador no sólo para los alumnos, también para los que van a dar la charla. Y lo bueno que tienen los niños es que son el presente de la ciencia del futuro, o sea, son ellos los que van a decidir cómo va a ser la ciencia del futuro. Ir a las aulas, eso lo hace mucho Bernardo y eso realmente es lo que hay que hacer. Ahí es donde está verdaderamente el fomento de las vocaciones científicas, entonces para mí es fundamental y por supuesto no dejes tu actividad porque todo todo el campo que tú no abarques poniendo ciencia en redes sociales lo abarcará el reguetón y mal andaremos o las pseudociencias y no nos irá tan bien como ahora. Así que yo te animo a que continúes con tu proyecto. Yo un aspecto que quería comentar sobre todo el más llamativo de la pregunta es el comentario de los chicos, pero bueno, tú tienes hijos, tú tienes tu familia, ¿de dónde podría venir que puedan hacer ese tipo de preguntas? Las causas podrían ser muy variadas pero ahondaría un poco en la idea o en la imagen que se da en los medios de comunicación o en medios de masas sobre el científico. La contestación fue yo no sé, digo, esto no es el tomate. Es el tomate. Claro, pero la imagen que en ciertos modos en los medios de comunicación en general se da del científico, del científico loco aislado en su laboratorio entre matraces humeantes y demás que eso pues claro digamos ven que no es compatible con una vida fuera del laboratorio una vida normal y cotidiana. Ahondaría un poco y lo he comentado en la presentación por ejemplo la influencia que también tienen esos medios de comunicación para dar o ahondar en la idea negativa de la química. Creo que es un aspecto a tener en cuenta y que en cierto modo podría justificar ese tipo de preguntas. Y yo te voy a decir más, ese estereotipo del científico que muchos científicos fomentan. También, es decir, parece que para ser científico tienes que tener una pinta rara, un pelo raro, ir con camisetas frikis, o sea, tienes que ser muy friki. Entonces ese estereotipo que además muchos se encargan de fomentar. Incluso algún divulgador. Muchos divulgadores les encanta que ser muy raros, muy frikis y eso fomenta un estereotipo que luego con el que los niños no se ven relacionados. Eso nos aleja de la sociedad. Es decir, igual que pensar que los científicos, para ser científico tienes que ser el más listo de la clase. No, Antonio, sí, pero los demás no somos los más listos de la clase ni éramos los primeros de la promoción y somos tíos que nos lo currábamos, estudiábamos y no somos genios y tenemos otras habilidades y otras capacidades. Entonces hay que desterrar esos estereotipos porque sobre todo porque no ayudan, no ayudan a fomentar vocaciones científicas entre aquellos que nos ven como algo pues o que, joder, es que este tío es muy raro, yo a este tío no me quiero parecer. Entonces, y mira, lo que decías antes, la educación, no solo, o sea, los medios de comunicación son muy culpables pero es la educación que reciben los niños, niños y niñas que son educaciones diferentes, la educación es sesgada, se educa a los niños de una manera y a las niñas de otra y eso se ve en que hay un estudio que ha demostrado que a partir de los nueve años las niñas se sienten menos capaces para desarrollar actividades propias de hombres como son carreras de ciencias, resolver problemas matemáticos y se ven más vinculados a tareas de cuidados, de profesorado y demás y eso eso hace que al final haya un sesgo y que muchas mujeres crezcan sin la capacidad de decidir con una educación igualitaria, el problema es, el problema no es que no quieran estudiar ciencias, el problema es por qué no quieren estudiar ciencias, por qué no quieren estudiar ingeniería. Es que no hay modelos, es que era lo que tú decías, es que no hay modelos, yo, pero no hay modelos ni a pequeña ni a gran escala, yo quise regalarle a mi sobrina una muñeca con bata, no hay muñecas con bata, ni clics, no hay muñecas con bata, sacaron una edición especial de Lego, de clics, que era una geóloga, una bióloga, o no sé qué, pero que fue una edición limitada, que sacaron no sé cuánto y se acabó, no hay. Entonces, el problema ya no es que no haya científicas famosas, el problema es que cuando tú vas a regalar una muñeca, hay muñecas Barbie, muñecas veterinarias, muñecas profesoras, muñecas tenderas, y tiene el muñeco bombero, muñecos, entonces, están todos los estratos de la sociedad, pero bueno, por si te sirve de algo, también te diré para que estés más tranquila, a mí nunca me han preguntado si tengo hijos, no sé si es que me ven muy poco maternal, pero nunca me lo han preguntado. No sé por qué, pero fue así como, yo dije que es triste, me pareció triste, porque si tienes la oportunidad de preguntarle a alguien que se te acerca la ciencia a ti, pregúntale qué experimentos, o sea, yo ojalá tuviera, cuando estuve en el instituto, que teníamos laboratorios, pero no queríamos a ellos, preguntarle, o sea, yo, no sé, tener más cerca la ciencia, yo siempre he tenido, o sea, a mí me han tenido un libro de Marón Curí, y a mí, a mí, yo, fue lo mío, ¿sabes? O sea, tal, y siempre ha sido la ciencia muy cercana a mí, y entonces tener a alguien y te pregunta eso, pues dices, Dios mío. Por eso, por eso creo que es muy importante, yo creo, yo, es una opinión personal, pero bueno, la sociedad sigue siendo muy machista, o machista, por eso es muy importante remarcar el papel de la mujer en la ciencia, como por ejemplo se hace en principio. Quique, acabó de decir, la que le confundieron con Tico Brahe, pero ¿quién conoce a su hermana Sofía Brahe, que contribuyó bastante al trabajo de su hermano? Yo estoy muy orgulloso de que cuando elabore el programa del curso, me di cuenta de que creo que exactamente es el mismo número de mujeres que hombres, y no lo busqué, no lo busqué, salió así, pero también es verdad que yo creo que la gente que puede venir aquí, normalmente es más fácil que un hombre te diga que sí, que tiene tiempo de venir para acá, y a lo mejor la mujer no, porque muchas tienen una familia, unas tareas, ¿por qué? Porque así es la sociedad, y al final te encuentras que no encuentras mujeres que pueden echarte la mano a ese tipo de cosas, y yo estoy, o sea, yo a veces pienso que las mujeres, bueno, esta especie va a subsistir evidentemente por una razón biológica, porque existe el género femenino, pero yo a veces me sorprendo de que todas sois como multitareas, ¿no? Y de los estudiantes que están en el curso, bueno, estudiantes asistentes al curso de este CETIP, que os he mencionado ya varias veces, hay una proporción de 6,5 mujeres por cada hombre inscrito, es decir, que van a irse a Alcalá de Henares a las 5 de la tarde y estar allí 3 horas, y a lo mejor tienen que ir a casa a las 9 y seguir haciendo otras tareas. Bueno, que hay varias, hay cuatro, con este tema podríamos estar hablando, que de este tema podríamos estar hablando 10 años seguidos. Bueno, yo quería ante todo agradecerle la charla que nos han dado, pero por mi parte sí que querría hacer un ruego, porque la palabra laboratorio esta tarde ha salido en multitud de ocasiones y yo personalmente estoy indignada por unos comentarios que he oído porque la realidad es que no sé si ustedes conocen un poco la realidad de los institutos de secundaria, me imagino que sí por la cercanía de haber estado en ellos en su caso y los suyos también. tenemos aulas con 31 alumnos, la media vina cereza, tenemos laboratorios que con nuestra buena voluntad a veces y con nuestro afán de que los alumnos aprendan, bajamos, utilizamos las fechas de Navidad para bajar al laboratorio, hacer alguna práctica, por lo menos hacerla al profesor y que los chicos lo vean. quiero decir con esto que malamente puede haber uno de los factores, habría muchos que analizar y yo probablemente no llegaría a todos ellos ni mucho menos, pero desde luego pienso que quizás si por ejemplo se fomentara los laboratorios y más ahora que en la materia nuestra de física y química, en segundo de la ESO los chicos tienen acceso cada vez más al conocimiento de la ciencia, biología, física y química, ¿por qué no aprovechando ustedes que tienen una posición un poco más privilegiada que nosotros? No, no, yo reconozco... ¿Por qué no fomentan ese tipo de cosas y a lo mejor en la Olimpiada pues, perdona, a lo mejor en la Olimpiada estaría fenomenal que hubiera prácticas de laboratorio porque sería un síntoma, un síntoma de que los institutos volvería a ver lo que nunca ha tenido que dejar de haber, que son prácticas de laboratorio. Ya le puedo garantizar si yo de poder no tengo absolutamente nada y lo único que es públicamente reclamar la necesidad del laboratorio y lo que he comentado es, soy consciente de la realidad que existe hoy en día en tamaño de grupo e incluso en institutos que directamente no tienen laboratorio o no tienen medios capaces para disponer de un laboratorio y quizá la solución es que es casi colectiva a nivel de sociedad, de que la sociedad sea consciente y reclame en la futura, posiblemente, porque con la tradición que hay en España habrá una futura otra más reforma educativa que el laboratorio sea indispensable, obligatorio en las asignaturas experimentales. Soy consciente de ello, pero ya le puedo garantizar yo de poder en ese sentido muy poco y lo único que sí desde las Olimpiadas a lo mejor lo único que podemos hacer es actuar de ese elemento de presión, de demostrarlo y sí, le puedo garantizar que al respecto se intenta hacer lo que buenamente se puede a todos los niveles, pero le garantizo que sí, que somos conscientes de ello, de que la química, concretamente, que la química es una ciencia experimental y que por lo tanto merece una atención especial en el laboratorio. Bueno, perdón, Gemma, nadie se echa la culpa, los profesores, al contrario, que tú que eres profesora estés aquí jueves, jueves tras jueves y tal, es que yo cuando digo, es que cuando nosotros hablamos de estas cosas lo estamos hablando a una audiencia y parece que les estamos a veces echando la bronca y es totalmente lo contrario, porque los que estéis aquí son los que venís voluntariamente y estéis aquí. Mira, tenemos un montón de profesores, he mencionado antes a Ángel, que se ha peleado por hacer prácticas, Benigno, en sus ratos libres ha montado unos laboratorios y se lleva a los chicos, o sea, todo el mundo, estáis, todos los que estéis aquí estáis convencidos de esa necesidad y efectivamente, o sea, esto es un problema estructural mucho más de fondo, es que aquí no tendría, o sea, cuando se hacen los planes de estudios tendrían que tener en cuenta que hay ciertas asignaturas que tienen que tener eso, o el componente que es el laboratorio y evidentemente tú no vas a bajar con 30 a 40 alumnos como está ocurriendo, ¿no? Sabino, por ejemplo, Sabino también es de los que hace el laboratorio y es de los que a veces a lo mejor se lleva a sus estudiantes a su, como también es profesor en la Rey Juan Carlos y les lleva allí y les enseña, ¿no? Alberto también me ha comentado una de las necesidades del laboratorio. Yo cuando estoy en charlas en colegio, que es donde más me gusta estar, como ha dicho antes Kike, los institutos, yo siempre me presento, sobre todo como investigador del TESIC, que es el que me paga, ¿no? Y yo siempre digo, al final, siempre la conclusión es la misma, algunos de los que estén aquí me lo han sido decir, que tenéis que saber que el TESIC, las universidades, estamos para apoyar vuestro trabajo y si hay que empezar a montar cosas, pues habrá que montarlas, tenemos actividades como la Semana de la Ciencia, pero aquí en mi instituto se pueden organizar visitas guiadas, no es que vayas a hacer unas prácticas de laboratorio, yo ahora estoy implicado en la dirección de un par de trabajos de esos que llaman de bachillerato de excelencia y el trabajo experimental. Sabemos que no es, y además llega a muy poco, pero lo que tenemos que ir a empezar es entre todos convencer a las, de la necesidad de hacer laboratorio, porque hacer química sin prácticas o física o biología no tiene ningún sentido. Me parece que está bastante. Quería agradecer a los tres ponentes sus intervenciones porque además han dado tres visiones distintas de lo que es la divulgación y me parecen todas ellas muy interesantes. Yo quería aportar una experiencia muy puntual que tuve en la Sierra de Cuenca, por allí en una fábrica que hay perdida, en un colegio, eran niños, niños, no llegaba ninguno a diez años, pero los maestros me invitaron porque yo era entonces el químico o el médico o el alcalde o algo parecido. Me invitaron a hacer pues algunas, algunas cositas curiosas, colorines y demás. Bueno, pues hice lo que me pareció oportuno con los medios que tenía y demás y al final, bueno, pues vi que tenían inquietudes los niños y las preguntas que me hicieron fueron varias, pero con las que yo me quedé fueron dos. Una me la hizo una niña y fue la siguiente. ¿Y tú sabes hacer pintalabios? Otra, la de un niño que me preguntaba ¿Y tú sabes hacer petardos? Bueno, petardos, él dijo bombas, pero... Eran las dos preguntas que me hicieron. Me interesé por saber quiénes eran esos niños. La niña era una... muy coqueta y preguntó por lo que le interesaba porque además no sabían que yo iba a ir allí a hacer nada. Quiero decir que no había premeditación en sus preguntas. Y el niño era el bala perdida pero el que más atención puso en todo lo que había allí. Para mí fue muy satisfactorio. pero dos preguntas de personalidades totalmente distintas porque además la niña me decían que era muy aplicada pero tenía sus inquietudes. Al final bueno pues me pareció maravilloso viví una tarde fenomenal porque para mí fue totalmente satisfactorio. Y también apuntando lo que se viene diciendo aquí yo es que creo que en esta edición has conseguido sin proponértelo el 50% de participación aproximadamente. Aproximadamente. Esto si lo hubieras hecho 30 años antes ni el 10% hubieran sido mujeres. Habrá que esperar a que ocurra o a la edición 30 años después y a lo mejor nos encontramos en la situación contraria. Todo tiende a equilibrarse y somos iguales en derechos y en obligaciones pero somos distintos interiormente. O puede que lo seamos que tampoco lo digo. Entonces cada uno tiende a lo que le gusta y por eso hoy en las facultades de medicina farmacia y demás mayoría aplastante de mujeres y en las de ingeniería y demás pues aplastante en las de hombres y han tenido las mismas oportunidades unos que otros que puede ser que la sociedad sea machista pero hay que plantearse que a lo mejor es que somos realmente distintos. Yo creo que no han tenido una pregunta que yo creo que tiene que ver el comentario que quien tiene con este a lo mejor lo contestáis Alfonso o Sabino y luego Alejandro tú tienes que ver con usted dejo intervenir y luego ya contestar. Muchas gracias a los tres. Alfonso es profesor de biología. Sí, eso iba a decir soy biólogo para alivio de mi compañero y como podéis comprobar además somos de las cabezas más brillantes de la sala. Lo del pelo raro no va con nosotros. Claro, claro, yo me refiero a la brillantez. Bueno, soy profesor o he sido profesor de biología actualmente estoy jubilado y quería ahondar en lo que estabais hablando de los laboratorios desde el principio cuando hablabais de la posibilidad de hacer práctica en los laboratorios que teníais disponibles yo creo que es de las cosas más interesantes que puede haber. Además de la ratio del número de alumnos tan excesivo que hay en las aulas que eso es una constante en todos los institutos el problema que hay también es que hay una especie yo por todos los institutos que he pasado que pasé por unos cuantos hay una especie de persecución al laboratorio de una manera casi sin una cierta presión ¿no? desde las direcciones y en cuanto el jefe de departamento del laboratorio de física y química o de biología y geología no se cuadra y no tiene un verdadero afán por continuar o hacer prácticas lo pulen incluso el espacio físico lo ocupan para otra cosa ¿no? para un aula para cualquier cosa ¿no? lo abren así entonces alguna experiencia que he tenido al respecto pues ha tenido que ver con precisamente yo como jefe de departamento de biología y geología con la jefa de departamento de física y química ponernos de acuerdo e idear que sacrificándonos haciendo las séptimas horas ¿eh? hacer coincidir el grupo de tercero de la ESO de cuarto de la ESO a esa séptima hora de manera que medio grupo de ese tercero de ese cuarto se iba a física y química al laboratorio y otro a biología y geología la otra mitad ¿no? porque era absolutamente imposible disponer de un profesor de unas horas más para desdoblar ya cargados con la nueva reforma de 21 horas o cosas así por el estilo ¿no? o sea que ese tipo de cosas imaginativas que podáis brindar la posibilidad de hacer prácticas en laboratorio sería muy interesante y que se denunciara esa carencia y esa presión que hay sobre los laboratorios en los institutos yo estoy de acuerdo más de acuerdo no puedo estar con vosotros esto suena ¿no? si además lo voy a decir con cuidado porque lo otro día cuando intervino se me olvidó que salen streaming pues mira quiero comentar dos cosas yo voy a ser digamos la parte discrepante por un lado no hay series digamos de ciencias atractivas me explico la serie hace un física y química de antena 3 es para echarse a llorar y luego lo que decías de los frikis yo vi las series a Big Bang dos días y la quité porque no puede haber con todo el cariño del mundo gente más rara que esa ¿vale? o sea que es verdad que a lo mejor mientras hay series buenas donde salen abogados criminalistas bueno eso por un lado y luego lo que decía Josefina del laboratorio mira yo tengo la suerte como jefe de departamento de que tener horas de desdoble y luego además cojo todos los años cuatro los máximos que me permiten alumnos de estos que están haciendo el práctico y que me ayudan yo bajo todas las semanas a los niños al laboratorio tú decías antes Josefina y es verdad mi hijo está haciendo químicas porque me voy a hacer cosas de química de pequeñito que es muy bonito pero como digo yo hice los de matemáticas es condición necesaria pero no es suficiente ¿por qué? después de estar ahí y que es verdad que las preguntas más interesantes me las hace sé que no da ni chapa luego le digo y ahora queda lo duro que es trabajar porque nosotros no somos panaderos artesanos esto es una rama de ciencias donde hay que dar resultados y tú que sabes que te digas aquí la geografía anda que no tienes que utilizar matemáticas ahora queda lo duro que es estudiar ¿lo consigues? no yo me voy de aquí deprimido porque yo hago todo eso todas las semanas todas baja tercero baja cuarto y ahora esto vamos a darle un tratamiento que tenéis que estudiar y no lo hacen y esta es la realidad y estoy en un buen centro entonces yo cuando me preguntan el día siguiente me vengo deprimido porque coño con todo lo que yo hago pues no consigo que los niños estudien no voy a decir que yo soy el malo que a lo mejor es decir acabo rápidamente vamos a fijarnos un poquito como trate de decir la última vez que nos olvidamos de la parte más importante que es el alumno yo ya estoy cansado de medios que es verdad hay medios en muchos centros en mi instituto todas las aulas todas tienen cañón pantalla siempre que empiezo una unidad pongo un PPT todas las semanas todas salvo segundo bachillato bajan al laboratorio en muchos institutos hay medios pero falta para mí lo más importante que es el trabajo del alumno y esa motivación no la tienen y esa es la realidad y si no os invito a mi centro que vengáis un día y que lo veáis Alejandro ah ya se me ha olvidado lo que iba a decir tranquilos que pronto encuentro la inspiración ah ya me acuerdo que en mi colegio mi anterior colegio por ejemplo los laboratorios estaban ahí de adorno fuimos en seis años un día y en mi instituto están para ocasiones especiales y realmente lo que tienen que hacer es recortar menos dar más dinero porque al final lo que están logrando es que haya cada vez más borregos y pues si quieren un gran éxito económico y laboral y todo lo que tienen que hacer es invertir más en educación porque luego eso se volverá adultos que que al final si saben lo que hacen al final acabarán ganando más para nuestro país aunque a lo mejor lo que quieren es fórregos para que así ganan más populistas bravo bravo y también lo de los estereotipos que por ejemplo mi padre es ingeniero y tiene el pelo igual que tú nosotros no fomentamos ese estereotipo raro somos de los normales bueno Alejandro tiene 11 años estás en primero de eso segundo y yo creo que Alejandro con 12 años ha dicho lo mismo que yo dije hace 16 años pero yo tenía entonces 50 en el artículo ese que escribí que yo creo que es el mejor artículo que he escrito nunca que es el país que tenemos es el país que queremos y al final yo creo que la única o sea yo ahí defendía una tesis de bueno hay tres tipos de países los tres tipos y lo voy a decir porque como estamos nos están grabando por el stream y lo voy a decir yo no voy a hacer como sabéis no me voy a acordar aunque no se ha mordido la lengua hay tres tipos de países los países que tienen recursos y los saben explotar los países que no tienen recursos pero tienen un cierto poderío y le roban los recursos a otros todos pensamos estamos pensando en alguno y los países que no tienen ni recursos ni poderío para hacer y entonces este tercer país donde creo que hay que colocar a España ¿qué puede hacer? tener una gente que cuanto más formada esté mejor y eso solamente pasa por una política clara de inversión en educación en formación formación es cultura es educación es investigación es ciencia es tecnología y en eso pues aún nos faltan muchos años por eso siempre vamos a ser un país del tercer grupo yo mira yo lo que ha dicho Sabino me parece muy interesante porque además yo si no soy profesor ¿vale? yo no doy clases no soy profesor ni de primaria ni de secundaria y lo que has dicho es verdad lo más duro es que estudien porque estudiar no mola mola jugar ¿verdad? pero y yo te quiero preguntar ¿tú no crees que quizás te llegan desmotivados ya de etapas anteriores? ¿no crees que el sistema es un fallo del sistema en el cual ¿qué modelos tienen esos niños? ¿qué modelos son los que tienen? ¿tienen un modelo en el que si estudias vas a tener éxito? es decir estudiar te va a convertir en una persona de éxito no quiero decir famoso quiero decir éxito a nivel personal pues no puede ser que esos niños lleguen a esas edades os estoy diciendo que los estudios revelan que las niñas con nueve años se sienten menos capacitadas para desarrollar tareas matemáticas con nueve años se ven inferiores a nivel intelectual ¿qué modelo están recibiendo? ¿qué educación? ¿qué sistemas? y por otro lado obviamente en tu colegio pues si hay medios ese no será el fallo pero sí que hay colegios en los que por supuesto no hay medios y hay profesores con mucha actitud cuando me dieron a elegir rama del conocimiento he elegido didáctica de la educación y doy didáctica de las ciencias naturales a lo que ahora se llama grado de educación primaria los maestros es patético pero se lo digo así el primer día de clase digo el 80% de los que estáis aquí estáis aquí porque queréis un título un grado digo vosotros no sabéis que esta es una profesión es un título muy muy importante a la altura de hacer medicina porque vosotros vais a formar personas el día de mañana y cuántos sois de aquí vocacionales y yo te enseño los resultados ahí está Yolanda que no viene bueno es para echarse a llorar ¿qué ocurre entonces? pues que entonces te llegan los niños totalmente desmotivados sin ningún interés cuando como yo le digo a los niños en las presentaciones que les pongo pues un niño que mira las estrellas que mete los dedos en un enchufe nacemos con una curiosidad innata por saber y eso se mata y eso la responsabilidad yo se lo digo a la cara a estos que van a ser además como les digo tenéis competencias yo ya no puedo dar clase en educación primaria yo no puedo dar clase en un colegio con todos los títulos que tenga tenéis competencias y esta profesión tiene que ser muy seria y no lo es y ahí está el problema ahí está el problema y antes en eso que ponías tú Antonio yo el año pasado estuve en un tribunal de profesores de secundaria lo del PH oiga que una de las que se presentaron el PH de sulfuro de hidrógeno que le daba 8,40 oiga por favor es para echarse a llorar esto es la realidad pero también insisto lo de antes hay que pedirle ya responsabilidades al alumno que no se hace nunca que soy director muchos años y siempre al profesorado a los medios y se nos olvida la cuarta parte del banco administración profesorado familia y en ningún lado se diga que al niño como principal responsable de su proceso hay que pedirle responsabilidades y yo no sé cómo hacerlo vale o sea que esto no claro el tema es mucho más complejo obviamente no es una cuestión no tienes tiempo vente un día allí a la riz Juan Carlos a ver cómo son los futuros maestros si, si Sabino perdón yo creo que es de lo que hablabais últimamente y de los tres tipos de país y tal yo creo que es el carácter pragmático del conocimiento que en este país y dentro del marco de digamos de esta corrupción también moral que nos está afectando a todo es un carácter pragmático del conocimiento yo llevo ya tiempo fijándome cada vez que que entro vengo de la de la sierra por ejemplo y entro y paso por delante de la autónoma y el centro de biología molecular y todos estos centros de investigación de tecnología yo antes recuerdo que estaban pasabas un sábado un domingo y estaba bastante lleno de luces ahora no ves una lucecita que debe ser alguien que está terminando la tesis y está ahí acabándolo y eso eso define muy bien lo que estamos hablando eso pasa en este centro Ángel creo que antes no te dio el micrófono tú si querías intervenir antes o no sí bueno la problemática más grave que hay en día en las prácticas es lo he denunciado yo y se ha llegado hasta los niveles más altos de la real sociedad y han puesto carta al ministro o sea que no se ha se ha denunciado es el cerrar los laboratorios porque es un proceso termonámicamente irreversible el laboratorio cerrado no se vuelve a recuperar que no se hagan prácticas es grave pero es reversible porque se vuelven se vuelven a funcionar porque vendrá otro grupo de profesores y pueden ponerles en marcha yo tengo una experiencia cuando hace muchos años cuando estuve en Castuera en la provincia de Badajoz había un laboratorio que hacía 10 años que no se había abierto y llegamos un profesor de biología y otro de química que era yo que veníamos nuevos y abrimos el laboratorio y empezaron a hacer prácticas y todo eso hicimos también que les gustó tanto a la inspección que nos enredaron para probar la reforma yo creo que es lo más importante y luego las prácticas con voluntad puedes hacer lo que quieras porque lo consigues yo he estado la única que he estado en Barcelona en Cataluña cerrar todos los desdoblamientos de prácticas excepto en Manresa con Alejandro Lanza que es el que me enseñó prácticas que era el único en toda Cataluña que hacía tenía desdoblamiento de prácticas porque se hacían o sea hay muchas cosas que también tenemos mucha culpa los profesores yo he hecho muchas prácticas he dado un taller de electricidad a horas extras y he hecho con mucha voluntad y hacerlas se pueden hacer prácticas no desdoblamiento de grupos se pueden hacer como dice el grupo Nánfiel experiencias de Catras y también se puede hacer ondas prácticas con hacer reacciones químicas en plástico y a la gota que hay gente que lo ha hecho nada más y también se puede ver en el cañón prácticas de laboratorio y así pero no tiene nada que ver absolutamente nada que ver poner un vídeo y que el alumno vea en el vídeo la práctica de laboratorio a que el alumno maneje la probeta y se va a medir no tiene absolutamente nada que ver un vídeo tiene que ser una herramienta pero jamás en la vida un vídeo va a suplantar a una práctica de laboratorio y con 31 alumnos a mí me gustaría que me enseñaras cómo se puede bajar a un laboratorio a hacer prácticas de verdad porque si es para enseñar una práctica puede estar muy bien pero poco operativo bueno yo considero que las prácticas de laboratorio que hagan los alumnos es lo mismo y contra los medios actuales creo que es mejor hacer una práctica es lo mismo que ver el mar o ver el mar por vídeo yo estoy en contra de los vídeos son necesarios y se pueden hacer muchas cosas con vídeos y todo está hecho y todo está preparado y está descrito por ejemplo los compuestos de del sodio tú puedes hacer experiencias con litio, sodio y potasio pero rubídeo y cesio tienes que verlo por vídeo y se ha hecho y esto tiene hecho nafiel son casi las nueve si no son ya yo creo que ya hemos explotado bastante a nuestro ponente muchas gracias ve como que a pesar de al final solamente hemos tocado aquí dos temas el tema de la igualdad de género y el tema del laboratorio es que sois unos polemistas bueno pues daros a todos las gracias yo creo que hay que recordar una frase a mi me gusta mucho en parte porque quizás la he dicho yo y está grabada en la radio y bueno yo dije lo he dicho más de una vez pero está grabado en el programa honor de gigante yo pienso y lo dije que en un país moderno y serio la profesión más importante es la del docente preuniversitario maestro y profesor de secundaria porque en sus manos está el futuro del país es un poco lo que ha apuntado antes Sabino y por eso teníamos que tener a los mejores en las facultades de educación a los mejores porque yo creo que ser profesor ser maestro es vocacional y hay que estar convencido y hay un problema muy serio con la educación en primaria en este país que ya está un poco cambiando pero hasta hace poco la gente que estudiaba lo que llamamos para maestro era gente de letras porque además pensaban que eso que la enseñanza era una carrera de letras y era gente que lo mismo hacía 7 o 8 años que no había visto ni una sola asignatura de ciencias y eso también se nota bueno muchas gracias a todos a los ponentes y a vosotros también por la magnífica mesa redonda aplausos 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 aplausos